... Así como están viendo con un cielo completamente despejado, amanece este viernes en Canarias. Estamos viendo la imagen en directo del municipio de Los Realejos, en Tenerife, donde continúan las labores de extinción de un incendio forestal que evoluciona de forma favorable, pero de momento continúa estabilizado. En esa zona hoy la temperatura es incluso más baja que ayer. El termómetro marca unos 15 grados, muy por debajo de los registros que se daban a comienzos de semana, donde se superaban hasta ahora casi los 30 grados. Buenos días, Canarias. El incendio sigue estabilizado y por el momento no se ha dado por controlado, pero a partir de las 9 vamos a conocer la última actualización. El motivo es la complicada orografía, muy escarpada, que hace difícil acceder hasta los lugares donde aún hay zonas muy calientes. Mientras la tranquilidad se va abriendo paso poco a poco en la zona y los vecinos, que han permanecido una semana pendientes del fuego, viven algo más aliviados. Estamos todos contentos, miramos la ladera, es verdad, que hay algún pequeño rescoldo, pero bueno, es normal, ¿no? No dormir de noche, de estar con el corazón de un puño, de tener una agonía, ese sufrimiento por esos muchachos, todos los días con sus aviones, con su helicóptero. Pues nos vamos en directo hasta la zona, ahí está Eva Trujillo. Eva, buenos días, ¿cómo amanece en ese punto de los reales? Buenos días, pues amanece con las temperaturas bastante bajas. Como bien decías, estamos en torno a unos 15 grados y una amenaza de brumas de un mar de nubes que a medida que pasan los minutos continúan avanzando por esta ladera de Tigaiga. Ya saben que es la que sigue preocupando, pero a esta hora de la mañana no hay ninguna columna de humo en la zona. Buenas noticias, continúan los trabajos de extinción ya a las 9 de la mañana, es decir, en cuestión de una hora habrá una rueda de prensa desde el Cabildo de Tenerife para dar la última hora de este incendio. Es 29 de julio, es viernes, y eso significa que hoy habrá cruce en los aeropuertos y puertos de las islas entre quienes se marchan de vacaciones y los que regresan. 1.092 vuelos partirán o aterrizarán en nuestros aeropuertos este viernes en una operación salida que se dará por finalizada el lunes, con un total en todo el fin de semana de casi 4.600 operaciones. Este jueves han registrado pequeños retrasos por el tiempo en Tenerife Norte. Téngalo en cuenta. Hoy conoceremos el dato adelantado del IPC de julio, el que mide cuánto se han incrementado los precios en el último mes. Eso será en unos minutos, cuando se haga público. Lo que sí sabemos ya es que en materia de empleo hay buena noticia. Crece en Canarias un 3%. Eso en los últimos tres meses, porque comparado con el dato de hace un año, lo hace, crece el empleo un 15% más. Esta niña se llama Alena Prieto Amador y ha desaparecido. Así lo denuncia la Fundación Anar, tiene dos años y no se sabe nada de ella desde el 16 de julio. Según la Guardia Civil, todo apunta a que la niña se encuentra con su madre. Cuatro bebés podrían haber muerto en el naufragio de una patera que partió el domingo desde Tarfaya. En total son 25 fallecidos, según denuncia la ONG, caminando fronteras. Es otra tragedia en la ruta hacia Canarias, que ya acumula más de 800 víctimas, en lo que va de 2022, según cifras de esa misma ONG. Partidos políticos, sindicatos, empresarios y universidades ha firmado el Pacto por la Ciencia con el objetivo de incentivar la investigación en las islas. Al acto, celebrado en presidencia del gobierno, ha asistido la ministra de Ciencia, Diana Morán, quien ha anunciado que el Instituto Astrofísico de Canarias se verá beneficiado de la mayor oferta pública de empleo para científicos de los últimos 15 años. Nuestro sonido de hoy es el de la música de un artista con mayúsculas. Alejandro Sanz encandiló anoche a las más de 11.000 personas que acudieron a escucharle en Adeje, en el sur de Tenerife. El concierto es el penúltimo de su gira Sanz en vivo, que se cerrará mañana en el puerto de Tazacorte, en La Palma. Por cierto, que el cantante anunció la donación de 50.000 euros a Cruz Roja para ayudar a los perjudicados por el volcán. Saludamos a Cande Ceballos de la sala del 112. Cande, ¿tenemos alguna emergencia que destacar? Hola, buenos días. Pues en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento, el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Sin embargo, en lo referido a la noche, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital con distintas lesiones a los dos ocupantes de una motocicleta que sufrieron una caída en la carretera Fuerteventura 2, a su paso por el municipio de Tuneje. Además, en la calle Tamarco, de la capital Gran Canaria, efectivos de bomberos intervinieron en la extinción de un incendio que afectaba a un microbus donde no se registraron heridos. Muchas gracias, Cande. Que tengas buen día. Igualmente para todos. Buenos días. Vemos los sorteos. Como cada viernes, con 4. El de la 11, el número premiado, ha sido el 6.552 de la serie 40. En la Bonoloto, esta combinación, el 8, 14, 37, 40, 42, 45, complementario 31, reintegro el 1. En la primitiva, esta otra, el 4, 7, 14, 28, 34, 49, complementario 20, reintegro el 7. Y en la Lotería Nacional, el 9.630 ha sido el número premiado. En cuanto a la información deportiva, ayer entrenaron el Tenerife y Las Palmas, que esta tarde disputa su último amistoso, Marbella. José Antonio, buenos días. Será el quinto partido, el quinto amistoso, ha empatado tres, ha perdido uno, o sea que va a intentar ganar el primero. Buenos días, Canarias, a las 6 de la tarde, en uno de los campos del Marbella Football Center, frente a otro equipo saudí, que se llama Al Nacer. Y mañana sábado, regreso a las islas, y descanso hasta el lunes, en que ya se comenzará a preparar el debut liguero, frente a la Zaragoza, en 15 días, el 13 de agosto. Y si Las Palmas regresa, el Tenerife se va. Ayer entrenó el equipo en doble sesión, con el director deportivo muy pendiente al mercado de fichajes. Hoy, emprende viaje a San Pedro de Pinantar, en Murcia, donde quedarán concentrados, hasta el 7 de agosto, y disputarán tres amistosos. Sergio Scariolo dio ayer a conocer los convocados para preparar el Eurobasket de septiembre. Con la selección española de baloncesto, que juega en Las Palmas el día 16 de agosto, habrá un canario, Frank Guerra, de Lenovo Tenerife, y no estará Santi Aldama, a quien los Grizzlies de Memphis no concedieron el permiso. Y esta noche arranca el Rally Ciudad de la Laguna, incluido en el Campeonato Regional de Asfalto, donde de momento manda Enrique Cruz, pero hay otro piloto que aspira a encarabarse hasta el hidrato, y ese es el palmero Miguel Suárez, que llega lanzado por sus dos últimos podios consecutivos en las pruebas más recientes. Estuvimos con él. Así viene nuestra portada, pero queremos contarles más asuntos. Comenzamos ya. Buenos días, Canarias. Buenos días, Canarias. Canarias. Continuamos enseñándoles estampas de este amanecer, en este caso desde la capital Gran Canaria. Estamos viendo una imagen en directo desde la playa del Confital, en el entorno del barrio de la Isleta. La jornada comienza con temperaturas más bajas a las de días anteriores. Tenemos 22 grados, mar en calma y cae una ligera lluvia. A esta hora ha regresado la panza de burro tradicional del verano de las palmas de Gran Canaria. Repasamos también la prensa, vemos los titulares. Comenzamos hoy con el diario Canarias 7, que lleva en primera una noticia referida al caso Las Mascarillas. Dice, el gobierno canario se persona como perjudicado en el caso Mascarillas, una noticia que se hacía pública ayer tras el Consejo de Gobierno. En la imagen vemos a unos actores ataviados de época de un rodaje que se está celebrando en el entorno de Vegueta, en las palmas de Gran Canaria. Dice, el zorro se pasea por la capital. Una serie sobre la vida de este particular personaje. En la provincia, noticia relacionada con la EPA, dice, caída histórica del paro juvenil en Canarias. El porcentaje de menores de 25 años sin empleo continúa muy alto, un 42%, pero ha bajado en torno a un 15% desde el 57% en el que se encontraba. En la imagen vemos al cantante Hueco que está firmando en uno de los barriles porque va a participar, estamos en la fábrica de Areucas, va a participar en un concierto del denominado Fiesto Ron que se va a celebrar en Gran Canaria, en esa localidad, entre el 12 y el 14 de agosto. En el diario de avisos hay una imagen de una persona relacionada con el denominado caso Tradex por el que la policía investiga una estafa piramidal de más de 4 millones de euros en la que se han visto implicados desde deportistas hasta políticos y los propios empleados de la empresa. Esa persona que figura en la imagen es Mukesh Daswani, lideraba esa red que captó a los clientes y ahora ha huido con esos 4 millones de euros. En imágenes vemos ese pacto por la ciencia suscrito ayer con la ministra Diana Morán y también el concierto al que les hacíamos referencia hace un instante de Alejandro Sánchez, sur de Tenerife. En el día, imagen también para esa visita de la ministra de ciencia Diana Morán, ahí está con el director del IAC, del astrofísico, también una de las visitas que se celebraba ayer después de que se firmara ese pacto por la ciencia y en titular también vemos el festival de reggaetón se mantiene pese a la prohibición, noticia que les adelantábamos ayer sobre ese festival que se va a celebrar este sábado al que está previsto que acudan 20.000 personas pero que no cuenta con la autorización del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. A nivel nacional, comenzamos repasando la portada del diario El Mundo que lleva en imagen al recién elegido fiscal general que participaba ayer en una comisión parlamentaria y el titular que vemos dice debajo de esa imagen un tribunal constitucional progresista decidirá sobre el veto al castellano. Mezcla de dos noticias a las que se referencia este diario también vemos dos ministros reconocen ya un parón en el empleo a partir de otoño. Yolanda Díaz y Escribá celebran la caída del paro pero admiten cierta incertidumbre. En el diario El País vemos también una noticia relacionada con la encuesta de la EPA España registra un récord de contratación indefinida el paro descendió en el segundo trimestre al 12,5% el más bajo desde 2008. En la imagen vemos a Laura Borràs la presidenta del Parlamento de Cataluña presidenta hasta ayer porque finalmente ha sido apartada tras relacionársela con un asunto de corrupción. En el diario ABC vemos la imagen del presidente estadounidense Joe Biden dice Estados Unidos entra en recesión después de acumular varios meses de caídas. En imagen también vemos a Juan Carlos Monedero ex líder de Podemos dice el juez abre otra investigación a Monedero por blanqueo y falsedad documental. Y en la mirada que echamos cada día a la actualidad desde un punto de vista del humor, de la sátira hoy elegimos la viñeta del diario El Día de Padilla que vemos una viñeta con Ángel Víctor Torres en la que símil a marcar las diferencias vemos fases del incendio de Tenerife y a la derecha fases de los incendios del Pacto de las Flores se hace referencia a activo, estabilizado, controlado o extinguido y a la derecha esas papeletas que tiene Torres en la mano en las que vemos las siglas, por ejemplo, de Nueva Canarias vemos la Dirección General de Turismo mascarillas, bueno, varios asuntos son los que afectan en estos días al pacto del gobierno de Canarias. La predicción del tiempo para este viernes apunta a que tendremos una jornada tranquila con temperaturas más suaves que los días anteriores. Este viernes habrá abundante nubosidad de las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve con probables lloviznas durante la mañana y quizá al final de la tarde sobre todo en las medianías el cielo estará nuboso en las islas más orientales que darán paso al sol salvo en parte del norte y de la costa noroeste de Lanzarote las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 32 grados el viento soplará del nordeste con intervalos fuertes en parte de Lanzarote y de Fuerteventura y en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve habrá rachas locales de más de 70 kilómetros por hora en el mar seguirá el viento alisio fuerte y serán pocas las playas en las que el oleaje no superará el metro de altura a las 9 de la mañana el cabildo de Tenerife tiene previsto actualizar la información relativa al incendio forestal que lleva activo en el norte desde el 21 de julio la evolución es favorable y todo parece indicar que se avanza hacia su control con la vuelta a casa de los vecinos se retoma la normalidad en la zona una vez la alerta del incendio se ha rebajado a nivel 1 y los vecinos han podido volver a sus casas estamos todos contentos miramos la ladera es verdad que hay algún pequeño rescoldo pero bueno es normal y es que en las llanadas los realejos no han sido días fáciles de no dormir de noche de estar con el corazón de un puño yo no sé cómo no ha pasado una desgracia te lo digo sinceramente con el corazón en la mano una ladera la de Chanajiga que ha pasado de estar así a presentar este aspecto este jueves su labor perfecta hemos intentado colaborar con todo lo que hemos podido y ellos la verdad que no podemos pedirle más un millón cartas sacó una sábana y dice que estamos tan agradecidos de esta gente unos días en el que los vecinos sentían mucha impotencia lloraba y así así se enfadaba porque él quería venir a pegar el fuego de sus montes y aunque la zona del incendio está perimetrada falta de darlo por controlado desde las llanadas avisan quiero que conozca a la gente el barrio de las llanadas por lo que somos no por lo incendio o por una desgracia esto es un barrio muy tranquilo todavía hablamos de un incendio que está estabilizado cuya dirección está asumida por el cabildo de Tenerife se ha bajado a nivel 1 y que en las próximas horas ya podríamos conocer esperemos la buena noticia de que está controlado vamos a ir en directo nos vamos nuevamente hasta la zona a ver cómo se encuentra en estos momentos Eva Trujillo buenos días de nuevo buenos días de nuevo Marta buenos días Canarias pues absoluta tranquilidad la que nos encontramos en esta mañana en la zona de las llanadas en el municipio de los Realejos ha sido una noche bastante tranquila ya que no se han visto columnas humeantes desde esta ladera de Tigayga que ya saben que es la que sigue preocupando y por la que todavía no se da controlado este incendio ahí en toda esa ladera que van a ver siguen trabajando las brigadas forestales del cabildo de Tenerife lo hacen hasta algunos puntos donde pueden acceder que hay caminos de tierras pequeñas pistas porque ya saben que es una ladera bastante escarpada es casi una pared vertical donde no se puede trabajar de pie se hace con medios aéreos hay disponibles tres helicópteros también para el día de hoy en el caso de que volvieran a verse columnas de humo pues los veríamos a operar el problema cuál es en el día de hoy es esta intensa bruma que empieza a pegarse a la ladera y según nos explican los efectivos pues es muy difícil trabajar con los medios aéreos ya que con la bruma no se puede acceder y suele pegarse bastante esta panza de burro a estas paredes verticales la buena noticia es la bajada de temperaturas también hay previsión de llovizna para las próximas horas hoy estamos rondando unos 15 grados son casi 15 grados menos que hace tan solo dos días en este mismo lugar y también apreciamos pues esa parte de la ladera más de la mitad completamente calcinada esos tonos ocres que se mezclan con el gris bueno esa imagen queda bastante pena da lástima que nos deja este incendio en el norte de Tenerife pero bueno la buena noticia es que previsiblemente en torno a las 9 de la mañana seguramente el cabildo de Tenerife en esa rueda de prensa que ha convocado darán la buena noticia de que este incendio ya pasa de estar estabilizado a controlado porque las noticias en estas últimas 48 horas siguen siendo muy favorables muchas gracias Eva estaremos atentos a esa rueda de prensa buenos días buenos días y han visto mucha más tranquilidad que en días anteriores y desde ayer se permite el acceso a los montes con restricciones aún en la TF344 entre La Guancha y Pista Lolita donde solo se puede acceder para el cuidado básico de fincas y de animales permanecen cerradas las áreas recreativas y zonas de acampada del Lagar Fuente Pedro Chanajiga y La Taona el resto pueden ser utilizadas ya desde ayer con el incendio forestal en nivel 1 la coordinación de los recursos se realiza ahora desde el Secopín la peligrosidad es cada vez más baja ya todo el seguimiento se hace desde el Secopín desde la sala en la que estamos ahora el PMA ya se ha desmantelado ahora a primera hora de la mañana y ya todo el seguimiento de la emergencia se sigue desde aquí 35 personas efectivos en el incendio concentrados sobre todo en la parte esta de Tigay para evitar si hubiese caídas de materiales encendidos por debajo y pudiesen prender algún foco por debajo se está desmantelando todo lo que ha sido esta semana en este centro de medianía agradecer el trabajo realizado las cosas están más tranquilas tranquilidad también por la bajada de temperaturas pero sin quitarle ojo a la nubosidad puede coincidir que llegue el helicóptero para trabajar esté la nube pegada no pueda trabajar se complica ahora con el alicio lo que beneficia meteorológicamente la bajada de temperaturas y subida de humedad la nube justo está en la zona donde nos interesa que trabajen el resto del perímetro está sin llama en la península nueva jornada de lucha contra los incendios con la bajada de temperaturas y las condiciones favorables que han permitido que las llamas vayan a menos los efectivos de emergencias han conseguido estabilizar el incendio de cereal originado este jueves en Madrid que no ha provocado heridos en Galicia se dan por extinguidos los fuegos de Lugo y de Orense tras quemar nada menos que 21.600 hectáreas en dos semanas remiten también los de Andalucía donde el descenso de las temperaturas ha sido clave el incendio del norte de Tenerife además de lo que hemos visto en imagen hace unos instantes y les hemos venido mostrando estos días también afectó al Parque Nacional del Teite donde ardieron 226 hectáreas aunque la mayor parte de la vegetación afectada fue pinar casi un 6% era retama una especie que ya de por sí está sufriendo los efectos del cambio climático configura el paisaje del Parque Nacional desde hace más de 30 años la retama del Teide especie de alta montaña que se desarrolla a más de 2000 metros de altitud es capaz de soportar condiciones de temperatura extremas y escasas precipitaciones la sequía y los herbívoros ponen en riesgo el futuro de esta planta en los últimos días el fuego también se ha convertido en una amenaza nos preocupa porque el pinar tiene una regeneración bastante rápida no ha sido el sotobosque pero en todo caso aún más rápida que el retamar que puede tardar 30 o 40 años en regenerarse ocupan más de 11.000 hectáreas del paraje natural y junto a pinos y cedros se encargan de dar cobijo al ecosistema de la isla razón por la que tras un incendio su recuperación es clave el fuego siempre causa destrozos transforma el paisaje y luego viene la vida otra vez a recuperarse de una manera más o menos lenta en Canarias no hay que hacer nada sino dejar que la naturaleza funcione ella sola y protegerla una labor que puede prolongarse durante décadas los expertos coinciden en que es preferible permitir que la flora se regenere de manera natural antes que llevar a cabo una repoblación acelerada pues ese fuego ha afectado a las especies pero también al suelo de las zonas quemadas conocer ese impacto es muy importante y ahora se hará un diagnóstico para conocer hasta dónde llega ese daño vamos a hablar con el presidente y decano del colegio de biólogos de Canarias Matías Fonte Padilla que ya nos atiende muy buenos días señor Fonte buenos días bueno cuál ha sido el impacto de esas llamas de esa ceniza al entorno que ha afectado por ejemplo en el caso del municipio de San Juan de la Rambla ha arrasado con prácticamente toda su masa vegetal sí claro aquí hay que diferenciar dependiendo de dónde afecte el fuego a qué masa forestal estamos hablando si estamos hablando de pinar por supuesto la destrucción es total sobre todo pero también es regeneradora en el sentido de que el fuego arrasa con todo es una desgracia obviamente pero también elimina pinos viejos hace que la materia inorgánica pase al suelo y el pinar canario afortunadamente el pinar canario tiene un poder de regeneración bastante rápido en cinco años ya tenemos regenerado lo que son los pinos y en unos diez años también tenemos regenerado lo que es el sotobosque otra cosa el sotobosque es la parte inferior obviamente otra cosa son los animales y otras plantas que están allí que desaparecen y tarda un tiempo en volver a estar en su máximo en su máximo ecológico después tenemos otro tipo de bosques como pueden ser ya lo estaban diciendo antes las retamas o fallal bresal o la auricilva que en este caso no ha afectado pero que si hubiera afectado son bosques y es verdad que son muy sensibles al fuego se destruyen completamente y una vez destruido la regeneración es lentísima desde el punto de vista de la especie humana estamos hablando de 40 a 50 años desde el punto de vista biológico lleva un ciclo natural que al final se termina regenerando igual y en lo que se refiere a nuestro suelo al suelo de la zona tenemos unas características específicas singulares a las del resto por ejemplo de otros puntos de España o bueno son más o menos similares y cuál sería su afectación lo primero que hay que decir es que el pinar protege el suelo el pinar no solo los árboles con sus raíces mantienen el suelo pensemos que estamos en islas lo sabemos perfectamente y sabemos por los derrumbamientos hacia la costa que las islas se van degradando hacia el mar vamos perdiendo masa de suelo entonces los bosques juegan un papel fundamental primero y sobre todo el pinar canario primero porque las raíces mantienen el suelo después porque la cantidad de pinocha que hay hace que cuando llueve no se forman cuando llueva el impacto del agua no es directamente contra el suelo lo tercero es que ese agua se queda bajo la pinocha lo humedece lo mantiene y se va llenando de sales minerales al final gracias al pinar lo que tenemos es un suelo muy muy rico y muy estable la pérdida por incendio de la masa boscosa aunque después ya el pinar se regenere lo que hace es que durante unos años el propio suelo queda expuesto a las inclemencias meteorológicas y se pierde el suelo o sea que es importante es importante que el pinar se mantenga en unas condiciones óptimas desde el punto de vista biológico y el hecho de que se pierda suelo ¿en qué puede repercutir? en que la masa boscosa se regenera de forma más lenta de forma peor perdemos nutrientes y bueno se van formando esos barrancos tan característicos de nuestra orografía donde ahí ya obviamente la masa boscosa no se puede desarrollar al 100% ¿no? es la degradación de la propia isla en millones de años en un archipiélago donde tenemos tantos espacios naturales donde poder disfrutar de las actividades al aire libre poder practicar senderismo estar en contacto con la naturaleza ¿podríamos hacerle alguna recomendación a la ciudadanía que transitara por estos lugares? me refiero que se hayan visto afectados por el fuego ¿cómo lo debemos cuidar ahora una vez que haya sido quemado? bueno lo que hay que tener en cuenta primero es que desde el punto de vista natural los incendios ocurren y los incendios en los pinares canarios regeneran a la larga a largo plazo regeneran el propio pinar aunque en principio sea una desgracia pero una cosa es esto y otra cosa es que se produzcan incendios de forma artificial el ser humano nuestra vida es muy corta en relación a la vida de un ecosistema como puede ser un pinar y tenemos que ser extremadamente precavidos es decir lo primero de todo no salirse nunca de las pistas trazadas es una lucha continua que tenemos de que la gente trata de ir a lugares inexplorados sitios que nadie haya visto y se sale de las pistas y cuando se sale de las pistas degrada el suelo cuando se sale de las pistas deja residuos si esos residuos de alguna forma son combustibles o pueden generar fuego imagínense una botella aunque sea de plástico que focaliza los rayos del sol ya estamos ante un peligro entonces esa sería la primera recomendación no salirse de las pistas trazadas ni los senderos ya permitidos para pasear lo segundo es tenemos que ser como buceadores en el pinar es decir un buceador sabe que cuando va a bucear tiene que salir sin nada vale pues una persona que vaya al bosque tiene que salir sin nada para eso tenemos unos estupendos móviles unas estupendas cámaras para llevarnos todos los recuerdos que queramos que sean digitales por favor que no alteren de ninguna forma el nuestro bosque ni llevándose recuerdos ni marcando ese es otro de los grandes problemas que tenemos la manía que tenemos los humanos de dejar nuestra marca en los lugares que hemos pasado ya sea marcando los árboles o ya sea haciendo montones de piedras alterando el paisaje vuelvo a reiterar tenemos que ser como buceadores y llegar allí disfrutar del paisaje maravillarnos con nuestros bosques canarios pero dejarlos exactamente igual que estaban y si dentro de ese paisaje nosotros nos encontramos con alguna pequeña basura algún residuo siempre se dice bueno me voy comiendo la naranja tiro la naranja porque al fin y al cabo esto es biodegradable pues no en un pinar no hay naranja por lo tanto no hay que dejar un resto de naranja un resto de plátano nada y si encontramos en nuestro camino algún residuo pues recogerlo y permitir así que el bosque se mantenga de la forma más natural posible queda claro tomamos buena nota Matías Fonte Padilla decano del Colegio de Biólogos de Canarias muchas gracias por habernos acompañado de nada siempre a su disposición muchas gracias sabemos que el Mediterráneo es un océano cálido pero fíjense en este dato ha alcanzado unos 30 grados en una potente ola de calor marina que ya ha batido todos los récords los expertos advierten de que es probable que en agosto estos registros incluso se lleguen a superar en dos grados una situación que pone en peligro el hábitat marino y que puede provocar lluvias torrenciales e inundaciones las olas de calor no son solo terrestres también las sufren mares y océanos en el Mediterráneo se está produciendo una muy dura con temperaturas por encima de los valores normales Baleares ya se superan los 30 y en las aguas de la comunidad valenciana por ejemplo ya rondan los 28 29 grados en los últimos años estamos viendo que el Mediterráneo tiene una tendencia importante al aumento de la temperatura equiparándose cada vez más a un mar tropical por ejemplo en estos días la temperatura del Caribe y la del Mediterráneo prácticamente es casi la misma una situación que tiene consecuencias visto casos y picos puntuales de gran mortandad entre algunas especies y también en los últimos días estamos viendo que se está acelerando el metabolismo de algunas especies que se están acercando más a la costa quedan desorientadas se vuelven más más activas y por ejemplo una de las cosas que más nos preocupa es la repercusión que tiene la Posidonia que es una planta vital los expertos advierten que el Mediterráneo se está convirtiendo en un punto caliente del calentamiento global y que en agosto es muy probable que supere este récord el agua del mar se calienta y se enfría a la mitad de velocidad que lo hace el aire esto es importante porque la temperatura del mar es uno de los ingredientes necesarios para que se produzcan lluvias torrenciales e inundaciones seguimos hablando de incendios porque el gran fuego que afectó a Gran Canaria en agosto de 2019 del que ahora se cumplen justo tres años fue uno de los primeros en los que escuchamos el término de incendio de sexta generación son enormes de una gran virulencia y suele ser necesario evacuar a gran parte de la población vamos a conocer más sobre ellos con una persona que estuvo al frente de las labores de extinción en ese incendio del que les estamos hablando en la isla de Gran Canaria Federico Grillo muy buenos días buenos días bueno usted se convirtió en una persona muy conocida por la manera en la que nos explicaba todo lo que iba sucediendo en aquel incendio fue la primera vez que escuchamos eso de incendio de sexta generación yo he dado algunos rasgos que los caracterizan pero ¿qué los hace diferentes al resto? bueno son un tipo de incendios que se asocian sobre todo a grandes longitudes de llama unos comportamientos extremos son capaces de modificar el clima en la zona se comportan como una borrasca como un anticiclón se nota por ejemplo en las estaciones meteorológicas a cierta distancia que cambian las direcciones de viento suben las temperaturas o bajan las humedades en cierta manera el incendio es capaz de crear un clima alrededor debido a la potencia de fuego que lleva ¿cambia de esto digamos los protocolos a la hora de hacerle frente hay que modificarlo? si uno de los problemas que tiene es que son son incendios que son muy difíciles de apagar encima entrañan un riesgo enorme generan columnas convectivas muy importantes pero acúmulos que incluso pueden llegar a desplomarse sobre sí mismos generando vientos de descenso en todas las direcciones si el desplome es sobre el mismo incendio zonas donde solemos trabajar en la parte de atrás en la cola del incendio que suele ser el sitio de acceso las primeras maniobras que se hacen es en la cola pues se convierten tienen un comportamiento de cabeza es como si el incendio se extendiese en todos los lados yo siempre pongo el ejemplo de tirar un cubo de agua al suelo que se desparrama en todos los sentidos eso va a generar que todos los frentes del incendio puedan comportarse de manera extrema eso entraña un riesgo tremendo porque puede arrasar las zonas estamos hablando de propagaciones del incendio que rozan la desflagración de varios cientos de metros que pueden recorrer en muy pocos minutos y afectar a zonas incluso muy lejanas del incendio sobre todo cuando llega la interfaz hemos visto este verano tristemente imágenes de enormes incendios tanto en la península como en distintos puntos de Europa parece no sé si está de acuerdo usted en que va a ser esa la tónica quizás de los próximos años bueno está claro que hay un aumento del número de grandes incendios los GIF no es una cosa nueva siempre hemos tenido años malos por ejemplo el 94 fue un año malísimo de 400 y pico mil hectáreas decenas de muertos hay años malos años buenos pero sí que dentro de lo que es la media estamos viendo que somos muy buenos apagando incendios pequeños y luego hay ciertos incendios grandes que queman el porcentaje más alto de hectáreas quizás se está abusando un poco del concepto de sexta generación por un lado tenemos el cambio climático pero para que se dé ese incendio de sexta generación tiene que ser capaz de modificar el clima por otro lado tenemos un abandono del medio no solo la parte forestal con menos aprovechamiento sino también en cambio de uso mucho terreno abandonado lo veíamos ahora en Tenerife mucha huerta cargada de matorrales muchas huertas con matorrales que se acercan ya a esas viviendas o montes que están invadiendo los pueblos entonces empezamos a tener un problema de carga de combustible que si lo asociamos al cambio climático pues son bosques son masas que están estresadas digamos que no están en su óptimo de humedad de agua que deberían de tener por estas fechas y eso genera que ardan mucho más luego ya cuando todo se combina en grandes columnas combustibles cuando el incendio tiene esos comportamientos como megafuegos que hemos tenido algunos en Europa pues ahí en donde entraríamos ya en el de sexta generación el estado y las comunidades autónomas se han sentado para decidir hacia dónde orientar las políticas las medidas que se adopten para tratar de hacer frente a estas situaciones que bueno que podrían ser darse con cierta frecuencia ¿qué opina usted? ¿qué medidas se deberían tomar ya desde lo público? bueno una de las primeras cosas tenemos digamos dos grandes campos de trabajo hay una parte que ya venimos desde hace mucho tiempo vamos a llamarlo de la parte de biodiversidad la parte de científica que bueno ve el medio como algo ajeno al hombre que hay que proteger y no tocar y luego la gente que venimos de incendios los que estamos luchando contra esos incendios y que estamos diciendo que no podemos apagarlos que no somos capaces que no es cuestión de meter más medios hidroaviones más helicópteros más bomberos siempre es la el resultado final de estos grandes incendios es la incorporación de medios desde hace años se incorporó la UME se incorporó la brief de la Palmas luego se incorporaron las ERIF han entrado más helicópteros incluso los cabildos ahora se propone otras dos ERIF en Gran Canaria y Tenerife y que el problema no es un problema de medios sino es un problema de capacidad de extinción los incendios se quedan fuera de capacidad de extinción y esto implica irremediablemente gestión del territorio la gestión del territorio puede ser para proteger las zonas urbanas para eso podemos utilizar la agricultura para mantenimiento de áreas de baja carga que donde los incendios llegan allí frenen pueden ser zonas forestales pueden ser zonas agrícolas pueden ser zonas ganaderas tenemos que empezar a trazar sinergias la suma de diferentes colectivos el de los ganaderos el de los agricultores el de los senderistas hay un montón de usos del monte que pueden beneficiar a la prevención de incendios políticas de consumo de lo local kilómetro cero el consumo de lo que produce el agricultor en la zona pues va a mantener que ese cultivo se mantenga y las huertas son muy buenos frenos sobre todo de los incendios a la llegada de los pueblos tenemos que sobre todo gestionar el territorio si no gestionamos nosotros el territorio lo gestionará el incendio y ahora mismo el principal el que más limpia monte en la actualidad en este país es el propio incendio pensemos en el caso de Tenerife 2007 18.400 hectáreas luego 2012 tuvieron varios incendios podían ser unas 4.000 hace unos años en Vilaflor en Arico ahora otras 2.000 3.000 hectáreas entonces si sumamos toda la superficie no llegamos con los trabajos de limpieza con los trabajos de pastoreo con agricultura y hay que incorporar todas esas todas esas actividades del sector primario que nos van a ayudar más otras de aprovechamiento de los montes no se trata de tratar todos los montes sino ciertas zonas estratégicas es necesario realmente súper importante para nosotros que los pueblos en el interior de los pueblos y los alrededores estén cultivados limpios o como se quiera llamar porque cada vez más vamos a tener incendios que lanzan cenizas sobre los pueblos lo veíamos ahora en este caso de Tenerife desde San Juan hasta Garachico las azoteas de las casas los que vivían por allí verán que había cenizas esas cenizas si no tuviéramos el mar de nubes podían haber generado incendios en las propias viviendas lo estamos viendo en incendios como en 2017 en Mati en Grecia donde un incendio de 1.200 hectáreas que va hacia el mar golpea una interfaz una zona habitada llega prácticamente hasta el mar de las 1.200 hectáreas hay 900 edificios quemados muchos de ellos en el interior del pueblo terceros pisos de planta que no tenían vegetación ninguna alrededor pero las cenizas han entrado por las ventanas y tenemos 102 muertos que es la gran la gran factura que hubo que pagar por ese incendio muchos de ellos se tiraron al mar aparecieron los ahogados en grupos abrazados gente en los jardines de barrios que podrían ser como los del puerto de la Cruz la zona de la paz los incendios están cambiando y ahora ya no es solamente una cosa del monte si nos están metiendo por los pueblos hacia adentro tenemos que tener esas zonas preparadas y la ciudadanía tiene que saber en el entorno de riesgo en el que vive pues muchísimas gracias Federico Grillo jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria por habernoslo explicado en la medida de que cada uno de nosotros intentaremos tomar buena nota y nada esperemos que en la medida de lo posible pues nos sigamos viendo estas imágenes tan dantescas buenos días buenos días hablamos de economía porque la inflación vuelve a subir y se sitúa en julio en el 10,8% su nivel más alto desde 1984 es el dato adelantado que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística el aumento en un 40% del precio de los carburantes y del 12% los alimentos frescos son los principales responsables de esa subida desbocada de precios que por ahora parece no tener fin en cuanto a los salarios el ritmo medio de incremento es del 2,5% lo que supone una notable pérdida de poder adquisitivo la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa para reformar el mercado eléctrico europeo de cara a 2023 es una modificación que pretende acabar con la subida incesante de los precios del gas y el impacto de la invasión de Rusia sobre Ucrania el portavoz de la Comisión Europea ha indicado que se va a realizar una evaluación del impacto y una consulta pública uno de los pilares de esta reforma del mercado eléctrico sería desvincular el precio de la electricidad del del gas la guerra en Ucrania cumple este viernes 156 días el bombardeo del ejército ucraniano de un puente en Gersón sobre el río Dnipro clave para el suministro de esta ciudad del sur de Ucrania incrementa las expectativas de su recuperación por parte de Ucrania en medio de una difícil situación humanitaria mientras las tropas rusas a su vez endurecen sus ataques por otro lado la ONU espera que los primeros barcos cargados con cereal ucraniano puedan salir hoy mismo de los puertos del país durante el segundo trimestre del año el número de ocupados en las islas creció un 3% así lo refleja la encuesta de población activa que situa a Canarias como la comunidad que más empleo ha creado en el último año a finales de junio 949.400 canarios estaban trabajando una cifra que no se había alcanzado desde que hay registros las islas han experimentado el mayor crecimiento del país al sumar 121.000 ocupados en un año en este proceso de recuperación en Canarias se está mostrando en términos de empleo con carácter positivo y esto lo atribuimos a que yo creo que hemos acertado en las diferentes recetas para abordar la transición de la crisis del COVID-19 sube el número de ocupados y desciende el de parados durante el último año en Canarias han dejado el paro cerca de 67.000 personas sin embargo las islas siguen registrando la segunda tasa de paro más alta del país el 17,76% de su población activa un dato negativo en estos datos de la EPA es la tasa de desempleo juvenil que hay en Canarias somos la comunidad con una tasa mayor de desempleo juvenil la subida del IPC no se está haciendo muchísimo daño y por desgracia los trabajadores cada vez somos más pobres pero en datos de empleo yo creo que vamos por la senda del buen camino la gente quiere viajar la gente quiere aprovechar estos momentos y lo estamos viendo en recuperación de empleo apertura de hoteles la pregunta es qué va a pasar después ese es el principal temor que las turbulencias económicas afecten al mercado laboral y esa creación de empleo que refleja la EPA obedece en gran parte a la reactivación del turismo en el segundo trimestre de este año hay 320 mil personas más trabajando en el sector servicios las contrataciones como era de esperar han aumentado en época estival en el último mes este establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria ha aumentado la plantilla gracias a los datos de ocupación están al 70% subida de ocupación de terceras y cuartas camas es decir desde que salieron los niños del colegio de vacaciones ha supuesto una subida de ocupación por ello se conlleva a que tenemos que adaptar nuestra plantilla para dar un servicio óptimo a nuestros clientes en los últimos meses han contratado a una treintena de personas la mayoría camarera de piso y camarero de restaurante pero en recepción también hay dos nuevas contrataciones uno de ellos es David es el más joven de las 180 personas que trabajan en este hotel y este es su primer empleo yo hice un ciclo superior de técnico de gestión de los alimentos turísticos e hice las prácticas aquí en el Gloria para San Agustín envié currículum y me cogieron para hacer prácticas estuvo un total de tres meses y por el boom que hubo en verano y demás decidieron llamarme y pues aquí me quedé trabajando y gracias a Dios es mi primer trabajo si lo comparamos con 2019 este establecimiento cuenta según la dirección en estas fechas con un 18% menos de ocupación de turistas extranjeros sin embargo el turismo canario se ha incrementado en casi un 40% sobre todo el turismo familiar pues hoy será un día de muchos viajes porque la operación salida de agosto se adelanta a este fin de semana aumenta el flujo de pasajeros tanto en los puertos como en los aeropuertos y nos vamos a ir en directo hasta el puerto de la luz y de las palmas para ver cuál es la situación hasta ahora a ver cómo estará la ocupación de los puertos en esta jornada Jessica Díaz buenos días el barco salpará en unos minutos hacia Fuerteventura nada menos un verano más que sigue siendo el destino estrella de muchos canarios ¿verdad? así es buenos días canarias buenos días Marta pues en unos minutos pues este barco salpará a Fuerteventura ya están con los maniobras de embarque y como decir este es uno de los fines de semana con más movimiento porque se unen los que terminan sus vacaciones en julio con los que empiezan y una de esas familias las tenemos aquí Saúl buenos días antes de que entres que ya vas a entrar a pasar las vacaciones en Fuerteventura a Lanzarote vamos ¿la primera vez? la primera vez sí bueno ¿cuántos días? ¿qué zona van a visitar? vamos a ir una semanita y a recorrernos toda la isla ¿y qué ofrece la camper? libertad libertad la verdad que sí pues nada a Cedí que ya van a embarcar vale muchas gracias gracias pues como has visto Marta muchas familias que ya empiezan a embarcar en este barco destino de Fuerteventura para empezar sus vacaciones y como te decía uno de los fines de semana con más movimiento y de eso vamos a hablar con Virginia Ramírez que es gestora de tráfico de Fredorce buenos días muy buenos días como decimos fin de semana fuerte para ustedes correcto estamos en plena operación salida ¿cuántos trayectos se van a hacer? ahora mismo está previsto un total de 158 viajes para este fin de semana de los cuales 156 serán entre islas y dos con la península esto nos supone un incremento de más del 30% de la oferta con respecto a años anteriores ¿y hay oportunidad de conseguir pasaje para este fin de semana? en algunos viajes los más demandados ahora mismo estamos prácticamente llenos pero todavía quedan en otras franjas horarias disponibilidad para aquellas personas que desean darse una escapada en esta operación salida Fuerteventura este donde nos encontramos es la estrella ¿verdad? exacto este es nuestro trayecto estrella desde Las Palmas de Gran Canaria a Morrojable en Fuerteventura donde hemos tenido que reforzar con hasta 4 viajes diarios desde cada isla y ahora mismo estamos con ocupaciones de un 40% de pasaje y un 75% de bodega Virginia me ha llamado mucho la atención que imposible conseguir un pasaje en los próximos días para ir a Huelva ¿por qué? exacto estamos con una demanda bastante elevada de pasaje de hecho para este fin de semana se estima casi mil pasajeros y unos 250 vehículos y es prácticamente imposible conseguir sobre todo tiene me imagino autocaravanas camper exacto la autocaravana y el vehículo mixto es lo que más movemos ahora mismo para Huelva pues Virginia muchísimas gracias a ustedes buen día pues ya ves Marta hay que decir que esta es la situación aquí con Fred Olsen pero Naviera Almas tiene una situación similar también ha aumentado el número de frecuencias para estos viajes también ellos los trayectos estrellas son Fuerteventura y Lagomera y como vemos muchos que comienzan hoy sus vacaciones y otros que terminan comienza como sería la segunda operación de salida del verano muchas gracias Jessica buenos días buenos días el barco permite llevarse el coche a bordo si así lo desean pero hay quienes optan por el avión nos vamos a ir en directo también hasta el aeropuerto de Tenerife Norte donde se espera mucha actividad para esta jornada Samuel López buenos días buenos días Marta buenos días Canarias pues si se espera mucha actividad en aeropuertos como este el de Tenerife Norte y a esta hora ya se nota porque hay muchos pasarejeros transitando por esta terminal del aeropuerto de Tenerife Norte y es que para este fin de semana desde hoy viernes y hasta este lunes hay prevista cerca de 4.500 operaciones nacionales e internacionales con las islas con esta tercera operación salida muchos grupos como este como el que tengo aquí Iris que tal muy buenos días salen de vacaciones si, si, si con muchas ganas entiendo hombre claro hacia donde viajan cuéntame un poquito vamos a Valencia con el club a hacer una competición el campeonato de Valencia así que guay o sea que van a combinar un poco las vacaciones también con competir exacto, exacto vamos sobre todo a competir y a pasarla bien con muchas ganas de que empiece ¿se viaja a qué hora tiene prevista la salida? a las 10 y media más o menos por ahí ¿cuántos van? ¿cuántos van desde aquí hacia Valencia? vamos como 10 creo o 9 perfecto pues nada muchas gracias Iris como comentamos compañeros mucho movimiento hasta ahora de la mañana en aeropuertos como este el de Tenerife Norte como decíamos desde hoy viernes y hasta el lunes cerca de 4.500 operaciones nacionales e internacionales el día con mayor tráfico aéreo con cerca de 1.200 operaciones será el día de mañana y mucho flujo de personas a esta hora en este aeropuerto muchas personas pues que se acercan a esos mostradores con mucha alegría porque comienzan esas vacaciones de verano también un poco de tristeza pues esas personas pues que ya se les han acabado esos días de vacaciones también muy pendientes a la meteorología en este municipio de San Cristóbal de la Laguna a esta hora de la mañana pues hace un poco de niebla sin embargo por ahora esa niebla no está afectando a los aviones a ese tránsito a esas operaciones que están previstas para el día de hoy pero bueno como decíamos mucha alegría entre todas esas personas que comienzan sus vacaciones yo estoy por pillarme una maleta por aquí y coger uno de esos aviones compañera bueno si te vas no dejes de avisarnos ¿eh Samuel? aviso aviso compañera hasta luego y el conflicto entre los trabajadores y Ryanair se recrudece los sindicatos han convocado nuevos paros y siguen reclamando a la aerolínea retomar la negociación del convenio colectivo entre sus exigencias 22 días laborables de vacaciones anuales 14 festivos derechos de guardia legal y reducción de jornada entre otras aspiraciones que ya fueron reconocidas en el fallo de la sentencia de la audiencia nacional las próximas jornadas de huelga serán paros de 24 horas de lunes a jueves el primero de ellos a partir del 8 de agosto no queremos seguir castigando al cliente al viajero habitual por nuestras reivindicaciones lo que queremos es que la empresa se siente con nosotros y sobre todo que el ejecutivo y que el gobierno tome de una vez ya cartas en el asunto porque todo este caos toda esta disrupción todos estos problemas estos compañeros despedidos ocurre porque hay una pasividad absoluta del gobierno Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos dirigidos a entidades financieras y a empresas energéticas el nuevo impuesto estará en vigor durante 2023 y 2024 y se calcula que recaudará unos 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas compañías el ejecutivo ya ha adelantado que la norma incluirá la prohibición explícita de que estos gravámenes repercutan en ciudadanos dicen que se va a vigilar de manera exhaustiva y el gobierno canario ha aprobado la propuesta de distribución del Fondo Social Europeo hasta el año 2027 entre las prioridades destaca la inclusión social que va a contar con financiación por valor de 94 millones de euros el consejo de gobierno ha aprobado la propuesta de proyectos para el Fondo Social Europeo hasta 2027 son 600 millones 185 de ellos corresponden a las islas por su condición de región ultraperiférica distintas líneas de actuación todas ellas líneas sociales que van desde la protección a la infancia hasta incluso algunas líneas singulares como financiación de programas de atención a las personas necesitadas de atención psiquiátrica las personas con trastorno mental la partida de mayor cuantía con 94 millones está destinada a inclusión social entre las cinco prioridades establecidas por la Unión Europea para estos fondos está el empleo Canarias está ahora entre las comunidades autónomas que han reducido el desempleo en el segundo trimestre de este año 950 mil personas ocupadas que según dicen los estadísticos y los sociólogos y las administraciones que se ocupan de este asunto es la mejor cifra de ocupados de las que se tienen registro en la economía de Canarias sumado al Fondo Europeo de Desarrollo Regional con su propuesta de distribución también aprobada la inversión que va a recibir Canarias desde Europa hasta 2027 es de 2535 millones y hablamos de inversión en ciencia porque la ministra del área Diana Morán anunció ayer que el Instituto de Astrofísica de Canarias ha recibido en el periodo 2021-2022 una aportación extraordinaria de 22 millones de euros para equipos Morán asistió también a la firma del pacto por la ciencia suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria sindicatos empresarios y universidades canarias un pacto que contará con fondos públicos y privados para incentivar la investigación científica de siete grupos parlamentarios han firmado los siete de las dos grandes patronales las dos han firmado también las dos universidades y los dos grandes representantes de los sindicatos más representativos junto a ello también el gobierno de Canarias el gobierno de España la FECAM y la FECAI tres líneas de investigación ciencias marinas biodiversidad y energía y hidrógeno verde 31 millones de euros en investigación para hacer de estas islas unas islas cien por cien renovable Pedro Sánchez que hoy ofrecerá una rueda de prensa para hacer balance del curso político se reunía ayer en Moncloa con tres presidentes entre ellos el de la Junta de Andalucía el recién elegido Juanma Moreno parte de la conversación se centró en hablar de financiación autonómica y Moreno ha reclamado la necesidad de un nuevo modelo que acabe con la infrafinanciación de las cuatro comunidades autónomas que a día de hoy según el presidente de Andalucía sufren agravios económicos claves Andalucía Comunidad Valenciana Murcia y Castilla-La Mancha la mesa del Parlamento catalán suspende a Laura Borràs la presidenta de ese parlamento como diputada y presidenta también de la Cámara tras la apertura de juicio oral por su causa judicial por presunta corrupción el Partido Socialista de Cataluña Esquerra Republicana y la CUP con cinco representantes en la mesa han votado a favor de la suspensión mientras que Junts per Cat su partido con uno lo ha rechazado Alba Vergés de Esquerra vicepresidenta primera de la mesa asumirá temporalmente las funciones de Borràs y el Parlamento de Canarias solicita a interior la resolución sobre Nueva Canarias para estudiar las posibles consecuencias en el grupo parlamentario de esa noticia que conocíamos hace unos días la formación nacionalista está excluida del registro de partidos por no haber adaptado sus estatutos a la legislación vigente la mesa de la cámara también insta al grupo parlamentario de Nueva Canarias a que de manera cautelar se abstenga de transferir fondos al partido el acuerdo se ha adoptado por la mayoría de sus miembros con la abstención de la vicepresidenta primera de la cámara Esther González que pertenece a Nueva Canaria hablamos de una nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias con al menos 25 fallecidos así lo ha denunciado a través de Twitter la portavoz de la ONG Caminando Fronteras Elena Maleno asegura que entre las víctimas del naufragio hay un adolescente de 13 años y 4 bebés la tragedia ocurrió el pasado domingo después de que la embarcación se hundiera frente a las costas de Tarfaya por el momento se han podido recuperar asegura 16 cadáveres cambiamos el tono porque en las palmas de Gran Canaria está previsto que hoy se apruebe el nuevo proyecto del skate park del refugio que convierta este espacio en un elemento de atracción de competición mundial con casi el doble de espacio del que tiene actualmente la aprobación del proyecto coincide con el inicio de las obras de la parada subterránea de la Metro Guagua en el Parque Santa Catalina que ha obligado a reformar el proyecto porque parte afectaba a ese refugio es la campaña que circulaba en redes en las últimas semanas los skaters del refugio en las palmas de Gran Canaria se movilizaron durante días ante la posibilidad de que las obras de la parada subterránea de la Metro Guagua les dejara sin esta zona que ellos utilizan a diario esto es una zona histórica de la ciudad los chicos patinadores los chicos y las chicas se han adueñado en el mejor sentido de la expresión deportivamente socialmente con toda esta cultura deportiva y urbana que está en torno al patinaje y lo que se ha trasladado es algunos centenares de metros la salida del túnel no solo eso además se ha negociado con los skaters redactar un nuevo proyecto que se licitará y construirá en 2023 con un presupuesto de 550.000 euros que dejará el refugio en una superficie que va a ser casi el doble de la actual encargar a Geursa también la redacción del proyecto del nuevo proyecto para que en octubre o noviembre tengamos al menos las cifras los patinadores además tienen el compromiso del ayuntamiento de que mientras duren las obras podrán colonizar otros espacios como el lloret o la parte alta del intercambiador del hoyo para ellos el refugio es mucho más de lo que se ve es como una cultura que nos hemos creado aquí no solo patinadores sino la gente que se acerca por aquí a sentarse o a mirar como patinamos porque esto ya lleva aquí muchísimos años y nos ha dado mucho vida a todos y cada vez hay sobre todo más chicas jóvenes al final todos ganan y el futuro refugio podrá convertirse en un espacio con capacidad de atraer competiciones a nivel mundial presten ahora mucha atención a esta imagen la fundación ANAR ha activado una alerta por la desaparición de una menor en Guimar en Tenerife tiene dos años y no se sabe nada de ella desde el pasado 16 de julio se llama Alena Prieto Amador y según la guardia civil todos los indicios apuntan a que es la madre quien tiene a la niña y que no hay implicación de terceras personas el caso continúa ahora bajo investigación una pequeña pausa para la publicidad no se muevan enseguida toda la información del mundo del deporte hasta ahora son las 8 y 45 de la mañana seguimos en directo con todos ustedes y a partir de las 9 estamos pendientes de que el cabildo ofrezca una rueda de prensa con la última hora con la última información acerca de ese incendio que todavía afecta al norte de Tenerife vamos a ofrecerles esa rueda de prensa en directo serán unos instantes pero antes vamos con toda la información deportiva Las Palmas juega esta tarde y regresa mañana de Marbella y el Tenerife viaja hoy a Murcia José Antonio parecen coordinados para no coincidir en tierras peninsulares buenos días la Unión Deportiva Las Palmas ya prepara su equipaje para regresar mañana a Gran Canaria pero antes habrá un último amistoso en Marbella del que hablamos ahora porque nos referimos de entrada a la cantera que tiene un peso importante en la filosofía de la entidad la apuesta por la cantera es un hecho incontestable y por esta pretemporada vuelve a confirmarse los más jóvenes piden paso con fuerza y son varios los ejemplos se podría decir que está haciendo la temporada de los empates y de los canteranos en la Unión Deportiva son nueve los que ya han conseguido debutar con el primer equipo fue un sueño un sueño un sueño logrado quien tampoco se baja de la nube es Palanca el lateral de 19 años no estaba en las quinielas para realizar la pretemporada con los mayores y lo ha hecho viniendo directamente del juvenil división de honor ha cosechado tres de cuatro titularidades en el stage aunque tiene claro lo que más le está costando sobre todo el ritmo pero bueno es acostumbrarse y poco a poco seguir el ritmo de ellos uno que conoce bien el ritmo ya es Ale García el gran canario ya estuvo el año pasado en la dinámica del primer equipo y ante el Al Shabab vio portería el gol también me va a ayudar mucho y ahora a trabajar para aprovechar las oportunidades también que me den han llegado donde querían pero ahora queda trabajar y seguir trabajando siempre para que no se quede solo en eso el equipo amarillo entrenó ayer y ya está concentrado en el último amistoso en tierras marbellíes en el campo la quinta donde aún no había jugado dentro del Marbella Football Center se enfrenta a las seis de esta tarde a otro equipo saudí el Al Nasser que también prepara la temporada en Marbella juegan en la primera división de Arabia Saudí y la pasada temporada quedaron en tercera posición será el quinto amistoso de los que han empatado tres y han perdido uno hasta ahora la Unión Deportiva Las Palmas regresará mañana después de jugar este partido que hemos citado y el club deportivo Trenife viaja hoy y comienza a entrenar mañana en San Pedro de Pinatar en Murcia donde jugará tres amistosos pero en los despachos llega el momento de las operaciones más interesantes en el mercado de fichajes eso es lo que asegura el director deportivo del Tenerife Juan Carlos Cordero jugadores que no encuentran sitio en primera división valoran la opción de probar en segunda y eso lo vigila Juan Carlos Cordero perfectamente que también se preocupa por el mimo a los que ya tiene para evitar lesiones estamos mirando el mercado ubicando opciones viendo si jugadores pueden venir y tenemos varias opciones encima de la mesa pero ahora es cuando realmente se va a empezar a abrir el mercado de primera división que puedan salir a segunda ahora es seguir acertando pero sin prisa estamos en un momento que una rotura de tres o cuatro semanas te parte el trabajo de esa pretemporada que cogen fuerza que cogen concesos tácticos que entrenan con el equipo y sobre todo los nuevos precisamente eso evitar lesiones ha motivado que aún no haya debutado como Blanca Azul Moda Auda lleva una semana en la isla pero unas molestias musculares están lastrando su día a día el jugador gané estuvo ayer su presentación oficial llega cedido por el Anderlecht de Bélgica pero Juan Carlos Cordero desveló que si se dan ciertas condiciones el Tenerife deberá ejecutar su compra en ese caso Dauda podría ampliar su vinculación tres años más vine por el proyecto deportivo Juan Carlos me lo comentó por teléfono y me pareció muy interesante estoy muy feliz por ello Moda Auda no estuvo ayer en el trofeo Teide en el que se impuso el Tenerife en los penaltis y en el que el Atlético Paso dejó una excelente imagen el equipo que representará a las islas en la segunda federación la próxima temporada da buenas sensaciones y sigue con su preparación de verano mañana habrá derbi con el tenisca en el Virgen de las Nieves de Santa Cruz de la Palma el entrenador del paso no puede estar más satisfecho muy contento más allá del resultado que al final tú sabes que en pretemporada no es lo importante muy contento por las sensaciones porque el equipo compitió compitió muy bien sobre todo teniendo en cuenta el rival que era que es un rival no de una categoría sino dos categorías por encima eso se nota muchísimo el martes podría haber novedades acerca del sorteo del calendario de la primera Iberdrola así se lo comunicó en asamblea ayer al Granadilla la liga que continúa con su preparación el Granadilla continúa con la preparación de cara a la próxima temporada que comienza en septiembre las nuevas asimilan ideas con la ayuda de las que continúan aún en el club estamos adquiriendo los conceptos lo más rápido posible y bueno creo que nos va a venir bien de cara a todo lo que nos de lo que nos venga hemos cuajado incluso las nuevas incorporaciones con las que estábamos ya aquí hemos conectado bastante bien anoche en el terreno Emilio Machín de León en UGA en Yaisa se disputó la cuarta edición de la Supercopa de Lanzarote con victoria del Tinajo por 12-11 sobre el Unión Norte además se celebró el cuarto desafío Mamerto Cabrera Medina de Puntales con victoria de Mamadú Cámara del Tegueste sobre Fernando Rodríguez del Saladar de Candía con tres agarradas para Mamadú y una separada triplete para el Tinajo con Liga Copa y Supercopa y además mañana podrían ganar la regional ante el Almogarén tras imponerse en la ida por 12-8 esta luchada suponía el inicio de una intensa agenda para nuestro deporte vernáculo en los próximos días el domingo la final del primer torneo Tella Ramos las selecciones juveniles femeninas de Canarias se enfrentarán en Taco en Tenerife una cita que podrán seguir en directo a través de Televisión Canaria a partir de las 12 del mediodía y antes el Manenidra y el Unión Galdar disputan la final del torneo de Ielca en Arucas y Chimisay Arafo y Brisas del Tay de Bregarán en la Copa de Tenerife en el Escomunal además Gran Canaria coge la vuelta de la final de la Liga Regional de tercera categoría entre el Almogarén y el Tinajo como decíamos en Valsequillo muy difícil de remontar porque hay que ganar de 7 para quedar campeones de la Regional y si llegamos a puntuar el punto 8 pues iríamos a muerte súbita pero yo creo que el Almogarén ahora mismo está convencido que se puede hacer 22 convocados y solamente un canario en la lista de Sergio Escariolo para preparar el Eurobasket de septiembre no está a Sante Aldama hablamos de Fran Guerra el pivot Gran Canario de Lenovo Tenerife repite convocatoria junto a su compañero aurinegro Jaime Fernández y Miquel Salvo del Gran Canaria España disputará 6 partidos preparatorios uno de ellos en Gran Canaria el 16 de agosto ante Lituania Sante Aldama repetimos no está incluido el jugador de los Memphis Grizzlies tenía el deseo de estar con la selección absoluta pero no ha recibido el permiso de su franquicia los Memphis Grizzlies lo importante es primero su compromiso y luego que la negociación y la conversación está abierta ojalá podamos contar con él pero vamos Santi es un futuro presente ojalá y futuro jugar el selección seguro los nombres de los 8 jugadores que nos hubiesen gustado que estuviesen en esta concentración pero que por motivos físicos familiares o de política de sus clubes no pueden estar Alex Abrines Sante Aldama primeros días de pretemporada para el Rocasa Gran Canaria que este curso aspira a ganarlo todo 12 renovaciones de jugadoras importantes dentro del vestuario y 6 fichajes de renombre entre ellos los reglasos de Marta Mangué y Almudena Rodríguez de los años que yo llevo pues de la plantilla más amplia que tenemos que las lesiones nos respeten y que sumemos todas si tenemos uno de los mejores equipos pero hay que demostrarlo y trabajar para ello a nivel individual tenemos una plantilla muy buena tenemos gente de muchos nombres gente que puede ayudar muchísimo al equipo yo creo que vamos a estar ahí en todas las competiciones y yo creo que si las cosas se dan pues podemos ganar bastantes títulos esta noche arranca el rally ciudad de la laguna puntuable para el regional de asfalto el líder Enrique Cruz tendrá a priori como principal oponente a Miguel Suárez el palmero va tercero en la general y quiere sorprender a Cruz en su territorio en la laguna estuvimos con él con Miguel Suárez el mundialito canario el mundialito canario de rally vuelve a escena y con él regresa también Miguel Suárez el piloto no corrió en el rally isla de Gran Canaria pero ahora su Citroën C3 estará a punto y llevamos pues desde la última prueba que fue el Islas Canarias pues casi un mes y poco inactivo veníamos con la idea desde ese rally intentar mejorar el coche y nosotros y me siento cómodo ahora veo que el coche es mucho más rápido en las zonas en las cuales pues yo me sentía más incómodo será la primera vez que Miguel Suárez compita en el Ciudad de la Laguna un territorio en el que su principal rival será el piloto local y líder del campeonato canario Enrique Cruz hay dos tramos en los cuales no he corrido nunca pero siempre en algún rally te encuentras algún tramo que no has corrido nunca y está claro que es conocedor de los tramos a la perfección porque corre en su casa pero bueno nosotros siempre en ese sentido intentaremos plantarle cara En pleno Ecuador del campeonato Miguel Suárez espera lograr un buen resultado que le haga seguir metido de lleno en la pelea por alzarse a final de temporada con el ansiado título de campeón de Canarias El rey de la Fórmula 1 entre 2010 y 2013 anunció ayer su retirada a final de temporada Sebastián Vettel lo dejará al término del mundial su dominio con Red Bull fue absoluto durante cuatro años consecutivos ahora con Aston Martin cerrará una etapa de 16 años en la competición hasta Fernando Alonso que se quedó sin mundial en dos ocasiones debido a las actuaciones del alemán le dedicó ayer unas palabras las del obvio con esa despedida del circo de la Fórmula 1 nos despedimos también nosotros pues que tengas un buen fin de semana José Antonio igualmente buenos días les hablamos ahora de la ley de cadena alimentaria porque busca unos precios justos desde que sale el producto del campo hasta que llega a nuestra mesa ahora se va a modificar esa ley y su aplicación conlleva unos trámites administrativos que está explicando el gobierno de Canarias en una jornada que haya unos precios justos en los productos agrícolas y no se pague por ellos menos de lo que cuesta producirlos es lo que busca la modificación de la ley de la cadena alimentaria su aplicación va con retraso por los trámites que exige la venta de su producto siempre tiene que estar por encima de ese costo de producción eso es importantísimo la relación que hay de los socios con las cooperativas que asumir la propia administración una competencia y asignarla a un órgano todo esto lleva un tiempo y todas las comunidades autónomas estamos en ello una normativa que suscita diferencias en el sector es positiva el inconveniente es la tardanza que estamos teniendo en implementarla y cuando más es necesario que se haga lo antes posible vemos que es complicado llevarlo a la práctica por esto de poder evaluar independientemente o individualmente a cada productor darla a conocer forma parte de unas jornadas que está desarrollando la consejería en las islas capitalinas la idea es que toda la cadena alimentaria sepa cómo funciona esta ley que hay que cumplir y por tanto que puedan realmente hacer el trabajo de poder estar en orden una ley que busca sobre todo regularizar los precios y los contratos pues llegados a este punto de la mañana nos metemos en nuestra tertulia de prensa y me acompañan hoy Laura Afonso y Salvador García buenos días muy buenos días hola salud buenos días ya saben que estamos muy pendientes de cómo evoluciona el fuego el incendio en el norte de Tenerife de momento estabilizado no se ha dado aún por controlado pero estamos pendientes de esa rueda de prensa que se va a celebrar a partir de las 9 aproximadamente mientras tanto mientras llega ese momento porque la vamos a ofrecer en directo vamos a hablarles de dos entrevistas que hemos tenido hoy en Buenos Días Canarias una es de un biólogo que nos ha hablado de cómo afecta el fuego a los suelos y otra es de Federico Grillo seguro que les suena enseguida les digo más porque primero hablamos del suelo el fuego ha afectado a las especies vegetales, animales pero también a esa zona a ese suelo de las zonas quemadas y así como van a ver lo afirmaba el decano del Colegio de Biólogos de Canarias Matías Fonte Padilla la pérdida por incendio de la masa boscosa aunque después ya al final se regenere lo que hace es que durante unos años el propio suelo queda expuesto a las inclemencias meteorológicas y se pierde suelo les decía que también hoy nos ha acompañado Federico Grillo el jefe de emergencias del cabildo de Gran Canaria seguro que lo conocen porque se hizo bastante popular entre todos nosotros en ese incendio del año 2019 en Gran Canaria nos ha dicho que la gestión del territorio es clave para evitar los incendios también los de sexta generación que son esos de grandes dimensiones a los que nos estamos acostumbrando a ver en los medios de comunicación empezamos a tener un problema de carga de combustible que si lo asociamos al cambio climático son bosques son masas que están estresadas digamos que no están en su óptimo de humedad de agua que deben de tener por esta fecha y eso genera que ardan mucho más los incendios se quedan fuera de capacidad de extinción y esto implica irremediablemente gestión del territorio gestión del territorio nos contaba Federico Grillo que hay años con mucha más presencia de incendios ponía como ejemplo el año 2004 con incluso personas fallecidas en esta ocasión bueno la mejor noticia es que no hay que hablar de daños personales me refiero al incendio de Tenerife pero bueno hay que ir actuando de cara a los próximos años porque parece que el panorama pues va a ser de esa manera va a ser la tónica y no será porque no nos lo hayan advertido está claro que con la escasez de lluvias que tenemos no solo ya estamos hablando en Canarias sino en todo el territorio nacional incluso a nivel europeo hay que tener prevenidos este tipo de acontecimientos y ya no solo estamos hablando del verano que es un poco lo que hemos visto también con el desarrollo de este incendio en el norte de Tenerife sino que estamos hablando a lo largo de todo el año no olvidemos que nos hemos encontrado con pequeños sustos a destiempo digámoslo así en diciembre en marzo no solo en verano y es precisamente por eso primero porque por esas fincas abandonadas y sobre todo por la basura por la maleza que se acumula como consecuencia de esa falta de lluvias y me gusta lo que decía también este experto este biólogo porque no le falta razón siempre decimos que el pinar canario pues se regenera que tenemos la suerte de tener el pino canario que después de un incendio pues se puede llegar a regenerar pero es que cuando estamos hablando de esa masa boscosa no solo hablamos de pinares estamos hablando de una biodiversidad completa que efectivamente tras el paso del fuego eso sí que no se puede regenerar o tiene que pasar mucho tiempo entonces vamos a tener también mucho cuidado y sobre todo lo que también hemos escuchado en estos últimos días que un incendio no se apaga en verano o no se apaga cuando se enciende un incendio se tiene que estar apagando a lo largo de todo el año Hablabas de la vegetación que se ha visto afectada por ejemplo el caso de las retamas del Teide es una especie que ya está en cierto peligro de desaparecer por el cambio climático que además se ha visto afectada por este incendio Estos testimonios a mi juicio ponen de relieve de la necesidad de insistir en la prevención y más que en la prevención una especie de pedagogía de educación para la ciudadanía especialmente para los más jóvenes para aquellos que incluso hasta pueden desarrollar unas enseñanzas sobre el terreno esto me parece o se me antoja fundamental hemos visto los testimonios hablan de daños en los suelos en la arboleda y en la vegetación no digamos porque ya está más que probado pero sobre todo esto obliga a que esa prevención se haga con el máximo rigor posible y desde una esfera muy pedagógica muy educativa ¿por qué no ensayar? ensayar no vamos a implantar algunos casos puede que se ha hecho ¿por qué no implantar una asignatura que tenga que ver con la educación medioambiental en esos niveles concertados con la propia consejería de educación o con las autoridades educativas? yo creo que hacerlo puede que incluso ya haya ensayos ya se tengan algunas experiencias al respecto hacerlo en mi opinión concienciará claro que sí y sobre todo sobre el terreno permitirá extraer unas conclusiones que harán apreciar a los jóvenes a la ciudadanía en general harán apreciar mucho más el valor de nuestra naturaleza mientras no se haga así estaremos expuestos lo ha dicho Laura a que aumente el calor a que haya más riesgos a que esa inseguridad de no dar con los pirómanos presuntos si los hubiere todo eso aumentará a lo largo de los próximos años y que hace años cuando se hablaba de cambio climático se hablaba de lo que está por venir efectivamente y es lo que un poco hablábamos no sé si en otra en otra tertulia en otro espacio hace tiempo con la película del famoso meteorito pues cuando se nos hablaba del cambio climático se nos hablaba de mitigar los efectos del cambio climático ahora que es muy difícil mitigar esos efectos porque efectivamente estamos viendo que ya están entre nosotros uno de ellos efectivamente y de los que Canarias va a sufrir más según todos los expertos son el aumento de los incendios forestales pues un poco más virulentos de lo que se suele hablar ahora que no podemos evitar esos efectos es de la adaptación y dentro de esa adaptación pues tenemos que como bien decía Salvador generar pues cierto tipo no de información sino de formación a la población incluso desde los colegios y estoy totalmente acertado para que consigamos adaptarnos a esos cambios que ya tenemos encima evidentemente lo que está pasando en este verano con el aumento de temperaturas no es algo que no vayamos a vivir vamos a seguirlo viviendo continuamente y no es algo de lo que no se nos haya advertido se venía advirtiendo desde hace años y sin embargo pues seguimos en las mismas de siempre no sé si han visto la noticia relativa al incremento de temperatura del Mediterráneo también sabemos que es un océano un mar en este caso cálido pero ha superado los 30 grados y puede volver a serlo en el mes de agosto esto claro no es solo me baño es que estamos en julio todavía claro y es que además puede tener repercusión en más tormentas más fenómenos de los que ya conocemos también unos cuantos lo que estamos exponiendo sucesivamente es el cambio climático estamos asistiendo a esas fases en las que subida de temperatura subida de la temperatura del agua del mar pone de relieve que este cambio es un hecho y ante el que hay que reaccionar hasta el momento pues los esfuerzos para luchar contra el cambio climático son desiguales en algunos sitios puede que bien y en otros no tanto pero que es necesario ser consciente de lo que se nos echa encima indispensable bueno vamos a hablar de otro asunto que es noticia hoy hablamos de los datos del paro en relación a esa encuesta de población activa que conocíamos ayer en el caso de Canarias el paro el empleo crece un 3% en el último trimestre si lo comparamos con el de hace un año pues es un 15% ese crecimiento sobre estos datos ha hablado la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz desde Estados Unidos ha valorado esos datos y ha dicho que hay récord de niveles de ocupación y que las políticas laborales dice desplegadas por su cartera están funcionando ha resaltado además los datos del paro juvenil estamos en el 13,6% de tasa de paro y hemos reducido en tan solo 15 meses la tasa de paro juvenil en 10 puntos cuando yo he llegado teníamos infras de paro más elevadas que las que tenemos hoy y estábamos en el 41% de tasa de paro juvenil son las palabras de Yolanda Díaz desde Nueva York pero antes de comentar los datos del paro habíamos advertido de que podríamos interrumpir esta tertulia para irnos en directo a esa rueda de prensa que va a comenzar en unos instantes desde el cabildo de Tenerife esa rueda de prensa para hacer balance para dar la última hora de ese incendio en la isla de Tenerife en el norte de la isla ahí estamos viendo al presidente de la corporación insular a Pedro Martín que se dispone a hablar le escuchamos y a todas convocamos esta rueda de prensa para dar cuenta de la situación del incendio que tenemos en el norte de la isla que llevamos ya como sabemos de una semana y que durante el día de ayer cuando entraba exclusivamente el cabildo continuábamos haciendo trabajo con la intención de poder en el día de hoy dar mejores noticias y un avance ya en la extinción definitiva del incendio durante el día de ayer se han continuado haciendo trabajos por parte de las brigadas del cabildo insular las brigadas forestales han continuado los dispositivos aéreos en menor número porque realmente lo que nos interesaba era enfriar aquellos lugares más complicados y que fundamentalmente seguían siendo nos seguían preocupando toda la ladera de Tigaiga pero durante el día de ayer la evolución y durante la noche la evolución muy positiva con la bajada notable de temperaturas que podemos apreciar especialmente hoy y el aumento también de humedad que llegó a alcanzar alrededor de los 850 metros el mar de nubes eso desde luego ha ayudado mucho a las tareas de extinción por ese motivo hoy les convocamos para dar por controlado el incendio formalmente el trabajo realizado ha sido intenso y se va a continuar todavía en los próximos días como ya hemos tenido oportunidad de comunicar es probable que volvamos a tener pequeños puntos que vuelvan otra vez a provocar humo o que puedan provocar el que tengamos que volver a intervenir pero esto entra dentro del proceso absolutamente normal en la medida en que vamos a estar haciendo una vigilancia permanente y vamos a seguir haciendo actuaciones ya de una manera mucho más sosegada a partir del día de hoy en este esfuerzo quiero quiero agradecer a las brigadas forestales a todos los equipos que han participado en la extinción que han sido muchos tanto del gobierno de Canarias como del gobierno de España tanto de la isla de Tenerife como de otras islas que han venido a prestarnos también su apoyo en definitiva yo creo que es una tarea conjunta que ha dado éxito por la me parece muy buena coordinación realizada entre los distintos cuerpos que han participado en todo este proceso de extinción en la mañana de hoy estoy acompañado de la consejera del área de Isabel García y también de Pedro Martínez la persona que ha estado con sus compañeros coordinando las labores técnicas de extinción del incendio y que he pedido que estuviera hoy en la mañana para que pudiera no sólo hacer un breve resumen de cómo ha ido todo el proceso desde el día que se produjo lo que pensábamos que era un conato y luego se convirtió en incendio hasta el día de hoy y que pueda ser una valoración de los trabajos realizados para terminar creo que también ha sido una verdadera mejora una oportunidad el disponer no sólo de material de nuevo material sino además de la utilización por primera vez de drones en un incendio forestal al menos aquí en la isla de Tenerife con los magníficos resultados que nos ha dado no sólo para poder organizar mejor la estrategia de ataque al incendio sino también por la seguridad que da a los que están trabajando en primera línea y les va advirtiendo de aquellos puntos más complicados y de cómo protegerse mejor precisamente en lugares tan complicados como es estar al frente de un operativo de este tipo consejera si quieres intervenir si buenos días presidente buenos días a todos y a todas pues por mi parte como consejera del área destacar que este incendio que ha logrado declararse controlado en el día de hoy y no y no ha ido a más porque era un incendio que en las primeras horas pues nos preocupó muchísimo que pudiera extenderse y y haber provocado un incendio de muchísimas más grandes dimensiones y y bueno ese temor estuvo las primeras horas pero creo que ha habido dos claves importantes una la que ha mencionado el presidente la introducción de nuevas tecnologías que han sido claves y que se han introducido por primera vez en esta campaña con una formación exhaustiva y completa por parte de los técnicos y por otro lado destacar en segundo lugar el papel de los equipos de la brifor de la isla de Tenerife yo creo que en ningún momento abandonamos la dirección de la extinción aunque pasara al nivel 2 saben que la dirección de la extinción estuvo siempre en manos de este cabildo y la verdad es que creo que el pueblo de Tenerife se puede sentir orgulloso de tener un equipo como el que tenemos en el cabildo de Tenerife unos técnicos preparados muy formados muy en forma y que hicieron funcionar como un reloj a todos esos equipos que venían de fuera que acaba de mencionar el presidente y al que les agradecemos la intervención en este incendio pero si no se coordinan bien no funcionan en el territorio por tanto poner de relieve y énfasis en el gran trabajo que hicieron los directores de la extinción y también en los equipos de tierra también de los agentes medioambientales que coordinan a esas brigadas porque muchas veces los medios aéreos son muy espectaculares y desde el punto de vista de la ciudadanía tienen como más empaque énfasis porque bueno son bastante espectaculares pero hay que destacar también la labor de los equipos de tierra que son los que abren las zanjas los que hacen las quemas controladas los que están al frente de las llamas hasta de 50 y 60 metros que se dieron en este incendio y por tanto yo creo que como consejera no puedo sentirme sino más que orgullosísima del trabajo del equipo y desde luego darles la enhorabuena por lo que han logrado hacer han logrado frenar este incendio y han logrado evitar muchísimas desgracias desde el punto de vista de la seguridad de las personas y también desde el punto de vista de nuestro manto vegetal también es importante reconocer las labores que han hecho todos los colectivos que han estado en torno a este incendio Cruz Roja ha servido en torno a 3.000 comidas a 30 grados sin decaer con una sonrisa la verdad que es un trabajo fantástico los cuerpos y fuerzas de seguridad todos también allí presentes han hecho un trabajo también muy bien coordinado la protección civil también de los municipios las policías locales a todos este agradecimiento yo creo que estamos en este momento de poder reconocer el trabajo de todos estos equipos que la verdad que con una coordinación que ha sido diferenciada bajo mi punto de vista con respecto a otros incendios que yo he vivido pues la verdad que sí poner el énfasis en que los equipos de extinción han funcionado estupendamente y también con ayuda de estos drones que decía el presidente por tanto muchísimas gracias y bueno pues a seguir adelante y a seguir trabajando y vigilantes porque claro el incendio no hay que seguirlo trabajando desde luego como decía el presidente esa vigilancia activa va a continuar y vamos a seguir trabajando allí y presente con presencia por tanto también a la ciudadanía gracias y también por colaborar y bueno que confíen en los equipos de extinción que ahí estamos y vamos a seguir estando muchísimas gracias Gracias consejera Juan Pedro Martínez ¿Qué tal? Buenos días bueno un resumen rápido del incendio realmente bueno ya bien hemos explicado los últimos días pero realmente las primeras operaciones se realizaron para proteger la población que fue los ataques digamos que bajaban hacia la zona baja de la parte alta de los campeches de San Juan de la Rambla el momento más duro pasó en la tarde del segundo día y la noche entre el segundo y el tercer día donde el viento giró seguramente por un fenómeno local son cosas que tenemos que analizar a posteriores porque el viento dominante marcaba en otra dirección se giró completamente hacia el valle alcanzando carreras lo comentábamos con alturas de llama de 60 metros las operaciones en riesgo los equipos tuvimos que sacar digamos el momento más duro para los equipos esa tarde esa noche y la mañana siguiente cuando ya aparece por el valle luego las operaciones volvieron volvieron a salir siempre priorizando la protección de las personas y a partir de ese día más o menos hemos contenido la superficie prácticamente en Nueva Arriba en los últimos días a los dos mil setecientos y pico hectáreas bueno ahora queda seguir como comentaban seguir vigilando estos días van a seguir saliendo humo a lo largo hasta que se dé la extinción y lo siguiente que nos queda a nosotros es empezar a valorar los daños los daños que hay daños en no solo ambientales sino daños en infraestructura nos preocupa mucho la ladera de Tigayga porque esa pérdida de vegetación ahí ya estos días están continuamente limpiando piedras que caen sobre las pistas sobre las que tienen que trabajar entonces sabemos que quedan unos días primero de valoración y luego de definir las actuaciones nada más muchas gracias a todos muchas gracias Pedro si hay alguna pregunta quedamos a disposición de ustedes bueno hace tan solo un par de días dos tres días que han empezado las investigaciones porque se ha podido acceder a la zona donde se originó el incendio hay indicios que podrían hacer suponer que es provocado necesitamos de la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el otro día estaba el coronel de la guardia civil que estuvo durante todo el operativo ya comentándonos que estaba trabajando en el asunto y quedamos a la espera de que nos puedan confirmar definitivamente si ha sido así o no nosotros vamos a seguir vigilantes esta es una zona complicada donde no es la primera vez que se producen incendios como recuerdan se había producido un conato dos semanas antes en la misma zona eso desde luego nos hace sospechar y lo que sí quiero aprovechar es que más allá de que se defina definitivamente cuál fue el origen de este fuego el hacer una petición a la ciudadanía de Tenerife que nos advierta de cualquier persona que vea en el monte o que pueda y que pueda pensarse que pueda estar provocando un incendio o que esté cerca de un lugar donde haya podido prender una hoguera porque lugares como como este en donde se produjo el incendio no es un lugar donde donde sea lógico no hubo ninguna tormenta eléctrica que pudiera generar un incendio no hay cables eléctricos no hay torres de energía que podrían por un chispazo haber producido un incendio por lo tanto hay pocos motivos para que sea puramente fortuito en estos espacios en la medida en que nuestros montes cada vez son más utilizados por senderistas por excursionistas por personas que van a disfrutar del campo tenemos una ventaja y es que tenemos más personas que pueden ver a otras con algún comportamiento extraño y yo creo que advertirnos nos vendría muy bien y sobre todo en la línea de poder intentar algo tan complicado como identificar al responsable de un incendio si detrás se comprueba que realmente hay la mano del hombre y de manera intencionada no es fácil no es un trabajo sencillo pero pero sí que pediría pues esas personas que pasean que van al campo que disfrutan de su tiempo libre haciendo actividades que estén atentas y cualquier dato que puedan recoger cercano a un lugar donde se produzca un incendio no solo se nos llama que es bueno porque hay que recordar que en estos últimos años muchas de las detecciones de los conatos se dan por llamadas de móvil de un ciudadano o ciudadana no es como antes que se veía de una torreta sino que me corrija Pedro antes desde las torretas se vigilaba y se detectaba un incendio ahora son los ciudadanos los que te llaman por teléfono para comunicar oye que acabo de ver un fuego estoy viendo humo a esos mismos ciudadanos pedirles que si además ven a alguien sospechoso ven algún vehículo saliendo del lugar pues que nos ayuden porque seguramente eso colaborará en poder descubrir allí donde haya un incendio provocado quien puede ser el responsable ¿cuánto tiempo puede tardar en quedar extinguido el incendio? ¿tiempo? ¿todavía? Sí, realmente una cifra no te puedo dar normalmente a veces hasta las primeras lluvias no quedan totalmente extinguidas dependerá de la intensidad con la que haya entrado en algunos puntos los elementos que quedan ardiendo suelen ser pinos grandes pinos grandes que en la parte alta que quedan ardiendo en el interior y en esta parte de Monte Verde se generan fuegos en las cepas en el interior pero igual la dinámica es la misma no están en contacto con oxígeno van quemando muy lentamente cuando se abren porque siguen quemando y entra aire vuelven a prender sale humo puede ser del orden de dos, tres meses pero como no sabemos la intensidad hay que valorarlo a lo mejor es antes con las primeras lluvias seguro, seguro se termina ¿qué medios van a permanecer en la zona y aunque han dicho que ahora es cuando empiezan van a empezar a valorar los daños que ha ocasionado el incendio ¿ya tienen alguna estimación? Esta mañana nos llegaba ya los primeros datos del satélite Copérnico que lo que hacen es una estimación vía satélite con tratamiento de imágenes de las zonas más dañadas y las menos dañadas ese es el punto de partida nuestro para empezar a visitar de hecho ahora como muchas zonas son accesibles el planteamiento es ya empezar con los técnicos que gestionan esos territorios a hacer las valoraciones algunas son ambientales para hacer actuaciones de restauración otras son como decía infraestructuras infraestructuras dañadas pero vamos empezaremos ya desde la próxima semana entrando en las zonas más seguras posiblemente Tigaiga habrá que valorarlo de alguna manera especial porque acceso real en la pared no tenemos pero empezamos desde ya ya empezamos a hablar con los técnicos del gobierno de Canarias porque también hay líneas en las que ellos trabajan pero desde ayer ya estábamos hablando en esta línea para plantear cuando hayamos hecho la valoración pues se sabrá qué tipos de trabajo se podrán hacer etcétera ah y los medios los medios ya hemos entrado en funcionamiento ordinario hemos redoblado una brigada más nada más lo que pasa que es verdad que parte de esos medios están destinados al incendio están concentrados principalmente en la zona de Tigaiga o sea ahí va a haber siempre un equipo o dos equipos en vigilancia y nuestros helicópteros están saliendo en función de necesidades cada cierto tiempo ayer las descargas fueron a menos pero lo normal es que cada cierto tiempo haya alguna descarga ¿cuántos libros tenemos que estar con los nuestros? por ahora vamos a usar los nuestros que son dos en caso de que la cosa se complique tenemos a disposición siempre los del resto del operativo gobierno canaria pero en principio usamos los nuestros ayer dábamos la cifra de dos mil setecientas cincuenta y tres hectáreas y pensábamos hace un par de días que eran veintisiete kilómetros de perímetro y son treinta y cuatro finalmente se ha ido afinando en la medida que pasan los días y ya se iba perimetrando definitivamente el incendio ya para poder dar esta cifra dos mil setecientas cincuenta y tres hectáreas y treinta y cuatro kilómetros de de perímetro de todo el incendio en cualquier caso más allá de las actuaciones de los helicópteros lo importante esta mañana que si no me corrija director técnico prácticamente no teníamos humo ya casi en la en la ladera lo cual el no ver puntos humeantes en la ladera ética que es la que nos preocupa es la que además nos lleva definitivamente a tomar esta decisión de incendio controlado y consideramos que teniendo en cuenta que hace apenas unas horas no había puntos humedantes como es previsible que puedan surgir algunos los dos helicópteros del cabildo creemos que son suficientes para poder seguir haciendo los trabajos no sé si tienes algún dato último incremento de nubosidad pero no sabemos si la nube no ha llegado no ha llegado a la cota del incendio el mar de nubes ha quedado justo por debajo es verdad que la humedad se influye en la parte baja esa cercanía del mar de nubes ha hecho subir la humedad por eso no hay no hay puntos pero se espera que esto cambie a partir del domingo esperamos que vuelva a entrar una una ola de calor no sabemos la intensidad pero lo último que nos decía la MET en las últimas reuniones era que a partir del domingo por la tarde lunes por la mañana volvía a entrar otra vez una ola de calor en este sentido en este sentido también si con este pico de calor que sabe si a partir del domingo no descartamos también tomar algunas medidas restrictivas en cuanto al uso de los montes no sabemos si a un nivel de cierre como el que hemos adoptado del que nosotros denominamos de nivel 3 pero si es probable que editemos alguna medida preventiva porque el pico de calor a lo mejor así lo va a requerir Muy bien sin más preguntas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a los medios a ustedes por dar tan cumplida cuenta de la información y ayudarnos a hacer llegar información ver a los ciudadanos y ciudadanas y que tengan canales por los que tener datos fiables muchísimas gracias por todo el tiempo que han dedicado también ustedes a cubrir este incendio Muchas gracias Pues lo acaban de escuchar esa es la última hora el incendio que afectaba al norte que afecta al norte de Tenerife ya ha sido controlado han sido las palabras del presidente del cabildo de Tenerife Pedro Martín ha dicho que la bajada de la temperatura y la humedad presentes en la zona han permitido que mejoren las condiciones y poder llevar a cabo esos trabajos de manera más efectiva ahora ya se ha dado por controlado por cierto que Pedro Martín ha actualizado los datos de superficie afectada 34 kilómetros son finalmente y 2.753 hectáreas ha pedido además la colaboración de la ciudadanía por si alguien hubiese visto alguna persona prendiéndole fuego al monte recordemos que están en marcha esas investigaciones pero todo apunta a que podría ser intencionado sobre todo cuando en la zona donde se inició el fuego pues no sé si una o dos semanas atrás se había iniciado también un pequeño conato y en el año 2014 también unos importantes incendios entonces estamos hablando de una zona que es realmente afectada por alguien o alguna persona que de forma intencionada inicia estos fuegos desde luego que a nadie se le escapa como bien decía Pedro Martín que no ha habido tormentas no ha habido aparato eléctrico no ha habido circunstancias externas que puedan haber iniciado un fuego en esa zona y todo apunta que haya sido intencionado con lo cual cualquier tipo de colaboración como bien decía es una zona pues bastante caminada por senderistas y demás y personas que hacen deportes en esa zona del monte pues que pueda colaborar y ayudar a buscar a quien está provocando estos fuegos salvado primero congratularnos de que el asunto esté el incendio siniestro y esté controlado en segundo lugar la propia intervención del presidente del Cabildo desprende algunas cosas y abre algunos asuntos que conviene tratar este mismo de la seguridad yo discrepo el presidente del gobierno que ayer de Canarias que ayer hablaba de endurecer las penas el código penal yo creo que no yo creo que eso está ya tipificado hay que sorprender al pirómano en el acto es decir verificar que es el que realmente el autor el que realmente está motivando generando el incendio por el procedimiento que sea si no recuerdo mal aquí se detecta hasta tres columnas o tres fuegos separados por una distancia vamos a decir relativamente corta lo que quiere decir que puede que haya más de una persona en la intervención pero esto insisto habría que aplicar lo que está actualmente en el código penal que son penas muy altas por cierto en cambio yo pondría énfasis como expliqué antes en la prevención en la educación en la manera de saber cuáles son las repercusiones de un siniestro de esta naturaleza fíjense lo que empezó siendo un susto empleo terminología oficial el jueves pasado es decir el jueves de la semana pasada y ha venido a ser controlado hoy el susto con un balance de treinta y pico kilómetros de pedímetro y casi unas tres mil hectáreas bueno esto revela que estamos ante algo más que un susto el testimonio de los biólogos anteriores hablaba del daño en el suelo y de la repercusión que tiene en la vegetación esto yo creo que incluso hasta el susto hemos si me permiten la expresión hemos escapado bien porque de haberse extendido cuando ya pasa el fuego para esta zona del valle desde luego hacía temer lo peor la mejor noticia es que no ha habido daños personales tampoco se ha notificado ningún daño sobre viviendas sobre instalaciones de ese tipo si que se ha puesto de manifiesto en esta rueda de prensa y aprovecho para hilarlo con nuestro siguiente tema la utilización de los drones por primera vez en un incendio forestal en Tenerife ciencia y tecnología que se dan de la mano para hacer frente a situaciones como esta y lo digo digo que lo hilamos con nuestro siguiente tema porque se ha firmado este jueves el pacto por la ciencia en Canarias a él ha asistido la ministra del área Diana Morán ha sido un pacto suscrito por todos los partidos políticos con representación en el parlamento también por los sindicatos empresarios y universidades es un pacto que contará con fondos públicos y privados para incentivar la investigación científica de siete grupos parlamentarios han firmado los siete de las dos grandes patronales las dos han firmado también las dos universidades y los dos grandes representantes de los sindicatos más representativos junto a ello también el gobierno de Canarias el gobierno de España la FECAM y la FECAI tres líneas de investigación ciencias marinas biodiversidad y energía y hidrógeno verde 31 millones de euros en investigación para hacer de estas islas unas islas cien por cien renovable cuando sean situaciones de incendios pero también durante la pandemia durante la erupción del volcán se ha puesto de relieve la importancia de la investigación científica el trabajo que realizan cientos de personas también en nuestro archipiélago y que bueno durante mucho tiempo no sé si están de acuerdo conmigo quizás no estuvo todo reconocido porque había durante mucho tiempo fugas de cerebros que tenían que marcharse investigadores a otros países para desarrollar su labor absolutamente lo decían en la firma de este convenio la ministra hacía insistencia también en que justo cuando se habla de luchar contra el fuego porque ya venía también de una visita al puesto de mando avanzado cuando se habla de luchar contra el fuego también se está hablando de ciencia cuando hablamos de luchar contra la pandemia se ha hablado mucho de ciencia nos han ayudado mucho los científicos y científicas cuando se habla de volcán hablamos de ciencia y también cómo nos tranquilizaban y cómo nos daban noticias buenas malas y menos irregulares iba a decir pero bueno todo tipo de noticias los propios científicos a los que teníamos acceso desde los medios de comunicación y que realmente se lo hemos agradecido muchísimo siempre nos lo facilitaban muchísimo nos lo facilitaban sí 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 darles las gracias por ese trabajo científicos y científicas tanto de Canarias como a nivel nacional nos atendían a los medios porque sabían que realmente la información que nos iban a dar iba a llegar a la población y eso cualquier tipo de información sea buena o mala siempre tranquiliza porque desde luego siempre decimos eso de acudir a las fuentes fiables y como los científicos no hay más fiable que eso con lo cual que se haya firmado este pacto es una muy buena noticia para Canarias porque eso pone de manifiesto la apuesta que se está haciendo por la ciencia que tan fundamental se ha mostrado no en nuestros últimos años sino siempre en nuestro país solo que ahora se le está dando realmente relevancia y también es un paso más ya que lo hablamos antes de la lucha contra el cambio climático la ministra hablaba de puntos de investigación aquí en Canarias que van a ser importantes en los próximos años que tienen que ver con ese cambio climático hablaba de hidrógeno verde hablaba de energías renovables también hablaba de la biodiversidad con lo cual es una fantástica noticia que se apueste que se apueste con medios porque se puede hacer una apuesta y firmar un protocolo de este tipo sin poner los medios pero sí que se van a poner y también habla muy a las claras también de la intención de profesionalizar el sector aquí en las islas y de que no se produzca esa tan temida fuga de cerebro que puede ser también una posibilidad de futuro para las personas que estén hoy en la universidad o pensando en ir a la universidad pues un nicho de mercado también donde pueden desarrollar su labor ningún campo mejor que precisamente ese en su propia tierra comparto la bondad de la noticia y sobre todo abrigo las esperanzas de que las puertas las ventanas que se abren den paso justamente a aspectos tan favorables y positivos como los que se están pensando me parece que Marta apuntó lo de la introducción de nuevas tecnologías volviendo un momento nada más que a los incendios solo para no es una digresión breve solo para comparar con aquellos primeros que hubo en Canarias en los años 80 cuando comunicar entre sí personas un efectivo policial de un sitio o un técnico que estaba en otro emplazamiento era ya dificilísimo era ya el riesgo de que incluso se cortara la comunicación y hubiera que recurrir al final a una cabina telefónica para poder transmitir donde se estaban produciendo los hechos más graves la utilización de drones no digamos ya la digitalización implica el que los avances en ese sentido son notables y implica también que sobre todo este pacto por la ciencia pueda verse aún mucho más enriquecido con la introducción de otras nuevas tecnologías ojalá que también sirvan para el plano preventivo en el que tanto estoy insistiendo a lo largo de la mañana pero prefiero hacerlo antes que reducirlo todo la investigación policial a ver si damos con el piromano hablaban también hablabas Laura de la comunicación de las noticias de dar una información transparente les hago una pregunta ustedes tienen la sensación de que en otros países o en otros puntos de nuestro país incluso se transmita una información de manera tan transparente como se hace aquí desde hace ya tiempo yo creo que con la pandemia lo hemos hecho todos en Canarias y a nivel nacional yo creo que relativamente bien se ofrecía información a diario y se intentaba que fuera veraz pero yo creo que aquí en Canarias me lo vas a permitir porque es un poco lo que he percibido yo desde el trabajo que se ha hecho no solo en la radio sino de ustedes también el resto de compañeros el volcán nos ha enseñado quizás a tener también una línea de comunicación más transparente y estar constantemente porque además teníamos acceso a ellos obteniendo la información más cercana que era de los propios investigadores sobre todo con la información que nos ofrecen ellos y yo creo que sí que hemos aprendido un poco a estar un poco más apegados a los propios científicos a esas fuentes que están más cerca de cualquier suceso en el caso del incendio evidentemente y eso nos ha hecho quizás tener una información más directa y más transparente si me lo permite no sé si en otros países sucederá igual pero aquí desde luego hemos avanzado mucho en ese sentido y sobre todo para erradicar un factor o para suprimirlo como era el de la alarma al principio de estas cosas de estos sucesos se informaba o se transmitían las primeras impresiones con un claro sentido de alarma y hasta si me apuran aunque parezca una en fin frivolidad lo que voy a decir parecía que se estaba transmitiendo un partido de fútbol cuando se empieza salta al campo el equipo tal y cual en este momento yo recuerdo esta frase en este momento llega la unidad número 47 del cuerpo de bomberos entonces esto por fortuna ha ido madurando yo creo que a favor de la propia profesionalidad de quienes cubren pues la información contribuyen y contribuyen sobre todo también a transmitir unos hechos con un sentido de la mesura mucho más amplio que el que se tenía hasta hace unos pocos años y que también es el acceso a la información también es más yo creo más claro más directo antes intentabas a lo mejor acceder a ella no era tal vez tan transparente y no era tan fácil de llegar a este tipo de fuentes pero ahora sí ahora sí se nos ha puesto a disposición por cierto que en la rueda de prensa también se ha advertido de que el domingo podrían subir las temperaturas y el cabildo de Tenerife podría tomar medidas restrictivas no sabemos de momento cuáles para acceder a las zonas del monte estaremos atentos nosotros tenemos que despedir aquí la tertulia gracias Laura gracias Salvador buenos días y nos vamos a ir en directo hasta el secopín el lugar desde donde se coordina todo el operativo que participa en esas labores de extinción del incendio forestal un incendio que como saben se lo acabamos de contar ya está controlado nos vamos con Eva Trujillo Eva buenos días cuáles son los trabajos que se realizan ahora mismo desde ahí buenos días Marta de nuevo pues como bien dices desde este punto es ahora desde donde se coordina todavía la extinción de este incendio conocíamos hace solo minutos esa buena noticia de que ya está controlado pero durante los próximos meses todavía queda mucho trabajo en esta zona norte de la isla de Tenerife vamos a hablar con el jefe del operativo un día más José María Sánchez muy buenos días buenos días bueno todavía queda mucho trabajo por delante ya exactamente ya si se conoce todo el perímetro zonas afectadas pero queda mucha valoración si todavía queda una parte muy importante ahora que es la restauración del incendio bueno todavía hasta que demos la extinción hay que mantener personal brigadas de extinción en todo el entorno del incendio por si hubiera cualquier reproducción esperemos que no está bastante frío pero luego viene un trabajo en gente de evaluación de daño redacción de proyectos para toda la fase de restauración del incendio ahora mismo ¿cuántas brigadas forestales hay trabajando a pie en terreno? ahora mismo tenemos dos brigadas con 16 efectivos un agente de medio ambiente y los helicópteros prealertados por si tuvieran que salir en caso de cualquier reproducción o cualquier va a haber muchos focos calientes dentro del perímetro quemado que levantarán columnas de humo y bueno pues es ir mejor ir rápidamente apagarlas aunque sepamos que no van a ningún sitio pero para tranquilidad de la gente pues que ir y apagarlas claro estamos viendo en el mapa lo que es todo el perímetro no sé si nos puedes explicar realmente qué son esos puntos amarillos que vemos en él esos son las brigadas que están ahora entrando ahí por el cortafuegos de los realejos y llevan con la emisora llevan la posición mediante GPS y les tenemos siempre georreferenciado sobre la cartografía para saber en todo momento dónde están y bueno por motivos de gestión y por cuestiones de seguridad también seguridad y lo que toca ahora es enfriar esos puntos calientes que todavía quedan en lo que estamos viendo que es la ladera de Tigayga sí efectivamente ahora están durante la noche hoy ha habido tres puntos calientes en la plataforma del cortafuegos que está está bastante limpio pero bueno ahí se quedó una isla verde ahí sin quemar y ahí hay puntos calientes dentro están apagando y en la ladera de Tigayga por la tubería de Chanajiga la pista de la tubería que va a Chanajiga al Pino Llorón esta noche también han estado enfriando un foco a media ladera y es lo que toca ahora apagar puntos calientes y evitar que haya más reproducciones y esperando bueno que la subida de temperaturas del domingo no sea muy elevada ¿verdad? vamos a ver vamos a confiar en cualquier caso si ya con antes de esta bajada de temperaturas no el perímetro no aumentó y ayer con la entrada del alisio que se producen masas de aire movimientos de aire potentes y no hubo ninguna reproducción vamos a ser optimistas y esperemos que no haya nada José María muchas gracias por el trabajo y por atendernos todos los días muchísimas gracias a vosotros por darnos espacio y difusión que la gente entienda un poco y conozca esta emergencia de primera mano pues ahí están esas palabras nos quedamos con la palabra optimismo en el día de hoy cuando ya tenemos el control del incendio y a esperar las próximas semanas para darlo ya por extinguido muchas gracias Eva nos quedamos con esa buena noticia sin duda buenos días buenos días vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más asuntos hasta ahora son las 9 y 45 de la mañana continuamos en directo con todos ustedes y vamos a contarles dos apuntes relacionados con la sanidad sobre el caso mascarillas el gobierno de canarias ha confirmado este jueves que ha presentado un escrito para personarse como perjudicado en el proceso judicial por la compra de 4 millones de euros de mascarillas que nunca llegaron al archipiélago por otro lado y en relación a la viruela del mono sanidad ha notificado dos nuevos casos y desde que se inició la alerta en las islas ya ha habido más de 100 positivos canarias canarias supera la barrera de los 100 casos de viruela del mono confirmados desde el inicio de la alerta sanitaria 68 en Gran Canaria 32 en Tenerife y 2 en Fuerteventura otros 4 casos están en estudio el archipiélago es la quinta comunidad en incidencia y España es el país del mundo con más casos el problema que tenemos es que la sintomatología de esta enfermedad es lenta en la subrecuperación entonces tenemos muchos casos que están tardando entre 21 y 24 días en que todas las lesiones se cierren tenemos constancia de que las lesiones secas y costrosas todavía pueden contagiar la vacuna se administrará en principio a 200 personas en las islas ya que no hay stock se espera que lleguen en la segunda quincena de agosto vamos a dejar un pequeño retén para profilaxis post exposición dentro de los cuatro primeros días para embarazadas niños o inmunodeprimidos y el resto lo vamos a dedicar a profilaxis pre exposición siguiendo este listado de personas que están en profilaxis para evitar en la adquisición del VIH la organización mundial de la salud recomienda reducir las parejas sexuales ya que la mayor parte de los contagios se produce por unión de mucosas rara vez dicen la infección se transmite a través de objetos mucho se había hablado de la posibilidad de que la vacuna de la COVID-19 tuviera efectos en la menstruación ahora varios estudios incluido uno español realizado en la universidad de granada así lo confirma se trata de una investigación que viene a demostrar que casi un 80% de las vacunadas observaron anomalías en su ciclo menstrual tras la administración de alguna de las dosis de la vacuna contra la COVID muchas mujeres sintieron que sus síntomas premenstruales se veían intensificados más dolor de cabeza más hinchazón e incluso mayor irritabilidad más del 70% advirtió que el ciclo se les alteraba ha provocado trastornos del ciclo menstrual en un 78% de las mujeres que la han recibido reportaron que tenían cambios menstruales en un 78% de las mujeres estudiadas ha afectado sobre todo a mujeres mayores de 35 años y en la mayoría de los casos esas alteraciones han durado varios meses esos estudios aportan su grano de arena para tener en cuenta a las mujeres y su menstruación en la investigación científica cuando utiliza para investigar ratas macho es para no tener en cuenta la menstruación de las ratas hembra entonces es un sesgo de género que debe superarse en la ciencia del siglo XXI la vacuna comenzó a aplicarse en 2021 los expertos consideran que se tendrían que realizar más estudios para conocer a largo plazo sus posibles efectos en la mujer en verano muchas personas tratan de aprovechar el tiempo libre para ponerse en forma bajar de peso o mantenerse activos nos vamos a ir hasta un centro multidisciplinar en Candelaria en la isla de Tenerife para ver qué actividades están haciendo porque hay muchas opciones y les enseñamos cuál ha elegido María Herrera buenos días y la opción que hemos elegido para comenzar es la de entrenamiento funcional vamos a ver lo que están haciendo y a ver si podemos seguir también ese ritmo vemos que se están moviendo de un lado para otro vamos a seguir el ritmo y estamos con Mari Carmen buenos días buenos días bueno qué hay que hacer qué están haciendo en este momento estamos haciendo un ejercicio de lateral de derecha a izquierda un movimiento para fortalecer nuestro músculo y también sobre todo para el equilibrio que nos viene bastante bien de un lado al otro yo también voy a intentar seguirlo de derecha a izquierda importante porque esto con el paso del tiempo sí que se nota en el cuerpo ¿no? sí, sí, sí ¿en qué lo nota usted? bueno pues ha fortalecido la musculación y parece que uno está más ágil al estar haciendo este ejercicio bueno pues seguimos con ese ritmo Mari Carmen y vamos a preguntarle a Joseph que es el fisiólogo buenos días Joseph buenos días vemos entretenido ese envejecimiento activo para las mayores importante ¿no? sí, muy importante porque aquí a través del ejercicio podemos mejorar su musculatura ¿no? sus articulaciones el objetivo mayor es que el envejecimiento sea de una forma muy rentabilizada ¿no? y eso haciendo estos ejercicios muy sencillos pero necesarios y específicos para musculaturas que muchas veces dejamos de trabajar ¿no? por ejemplo la lateralidad les da control equilibrio fortalecimiento de músculos aductores y abdutores ¿no? que muchas veces es lo que les falta los que les provocan las caídas repentinas y todo lo que sucede cuando llegamos a la edad mayor en esta zona en esta zona de envejecimiento activo pero tenemos más opciones y vemos pues en esta ocasión pues dos chicas que están en ese proceso de bajar de peso sí, efectivamente ¿no? ahora mismo hacen trabajo de flexibilidad y elasticidad pero están trabajando también una bajada de peso que trabajan de forma intensa y también muy muy paulativo porque la bajada de peso no puede ser inmediata el cuerpo y el metabolismo tienen que adaptar a eso ¿no? muy importante entender que hay que obedecer las formas que el metabolismo va a reaccionar a un impacto cuando está bajando de peso vamos a preguntarle para ver qué están haciendo en este momento y pues cuánto les ayuda ¿no? para bajar de peso importante el ejercicio es importantísimo la verdad yo diría que imprescindible y no solo es el ejercicio sino la actitud y el cambio de hábito a una vida un poco más saludable y ahora estiramiento ¿no? por lo que veo ahora estamos estirando porque es importante no solo darle fuerza a los músculos sino también estirarlos para relajarlos un poco pues muy bien que sigan con ese ejercicio y vamos a pasar también a ver qué están haciendo en esta zona donde vemos que tienen los móviles con aplicación y le preguntamos a Lali ¿qué es lo que están haciendo en este momento? en este momento estamos guiándonos por la aplicación no solo ese movimiento tenemos mucho más y este consiste en esto 5 kilos lo cojo lo levanto aquí tiro lo traigo al pecho tiro y lo traigo al pecho ¿no le pesa? 5 kilos no es nada bueno pero 5 kilos bien bueno es una pena porque está delante yo 6 me va a poner 7 bueno pero si se lo pone porque sabe que usted puede no 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 puedo hay que decir que me cuelga como un mono y la aplicación Lali ¿cómo lo lleva para gestionarse con ella? bien perfectamente ¿es sencilla? es muy sencilla mira otro de los ejercicios que tenemos que hacer que lo tenemos que hacer allí es aquella barra ¿sabes? es con un peso tirando y llevando siempre el brazo hacia el hombro para verano estar en forma ¿no? el verano importante para que tener aquí o sea para que en vez de tener chacra tenga yo castañuela ¿sabes? entonces esto lo sigue avanzando bien pues muchas gracias Lali siga usted con esos ejercicios muchas gracias a ustedes María bueno pues dejamos a Lali con esos ejercicios varias opciones que tenemos en este centro multidisciplinar pues comenzamos con ese entrenamiento funcional y justo a mi espalda otro de esos entrenamientos más intensos que vamos a probar ahora muchas gracias María y si hablamos de Lanzarote entre los lugares más visitados por los turistas vuelven a estar los centros de arte cultura y turismo las largas colas que se forman en las entradas de estos emblemáticos espacios evidencia una plena recuperación del sector nos va a dar más detalles Sara Duarte efectivamente muy buenos días y para eso para conocer los visitantes que estamos teniendo durante esta época estival en los centros turísticos nos hemos venido hasta aquí hasta este maravilloso jardín de cactus diseñado por nuestro polifacético artista como no César Manrique para hablar de ello está con nosotros Benjamín Perdomo consejero delegado de los centros turísticos Benjamín gracias por atendernos cuéntanos cómo está transcurriendo el verano para los centros turísticos pues la verdad que perdón muy contentos después de dos años casi parados o trabajando a un ritmo más lento o no como conocíamos hasta la pandemia pues la verdad que muy bien está siendo un verano con bastante éxito de bastante afluencia yo creo que Lanzarote está siendo una isla referencia a nivel nacional de turismo y así se están viendo en todos los datos con un incremento de turistas con respecto al 2019 y si el incremento de turistas se ve en la isla en los centros igual porque somos el termómetro estamos trabajando muy bien estamos trabajando incluso por encima del 2019 con lo cual pues muy contentos porque también era importante que nos recuperásemos y era importante que empezáramos a trabajar con esa normalidad que tanto necesitaban los centros y la isla y todo el sector turístico esto se ve reflejado de forma económica los beneficios que están recibiendo los centros bueno a mí nunca me gusta hablar de beneficios ni me gusta hablar de cuentas nos va bien si es cierto que estamos recibiendo mucho turismo la restauración está trabajando mejor que nunca por esa apuesta decidida por el sector primario por el producto local el producto de kilómetro cero y eso pues la verdad que se está viendo reflejado en la restauración en las tiendas y en las entradas así que muy contentos a seguir en esta línea a seguir trabajando en esa línea de que el que venga a Lanzarote se sumerja en Lanzarote y pruebe todo de Lanzarote que al final lo que buscas es llevarte esa experiencia única singular que te da esta isla y nosotros pues tenemos que seguir apostando en esa línea Hablando de apuestas y del sector primario recientemente los centros turísticos han anunciado que comprarán por 5.000 euros a cada bodega quienes compren a sus viticultores la uva por 3 euros Hablanos de este anuncio ¿qué supone para estos agricultores? Mira yo creo que el sector vitivinícola de toda la isla y los agricultores nos van a entender y me van a entender claramente este año las bodegas de Lanzarote van a pagar la uva a 3 euros la mayoría de ellas a 3 euros y hay algunas bodegas que lo están pagando a 3.30 creo que pagar ese precio por la uva es racionalizar creo que es decir que la agricultura que el sector primario hay que apoyarlo y yo creo que pagar a 3 euros es ese apoyo que todo el mundo está buscando y que el sector agricultor busca y quiere y es decir sí al campo realmente entonces en esa decisión de bodegas de pagar a 3 euros los centros tienen que apoyar y tienen que ir a su estela es decir si una bodega paga 3 euros el kilo los centros se comprometen a comprarle 5.000 euros 5.000 euros en vino para nuestros restaurantes para nuestras tiendas para nuestros eventos bodas bautizos y demás y yo creo que es seguir apoyando al sector agricultor al sector primario yo creo que tenemos que estar en esas y es una medida de ir con ellos además de cuánto están pagando de luz cuánto se está pagando de agua es decir yo creo que es fundamental que los centros turísticos aporten su grano de arena como lo está haciendo y está aportando las bodegas muchísimas gracias Benjamín por atendernos lo hemos escuchado apostando por el sector primario y en plena época estival el funcionamiento de los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote están en pleno rendimiento incluso mejor que antes de la pandemia muchas gracias Sara por esta información y el proceso de acogida e integración una vez que llegan a Canarias la noticia se la ofreceremos después de la publicidad nos vamos unos instantes enseguida les cuento más hasta ahora pasan dos minutos de las 10 de la mañana abrimos página cultural pero antes de darle paso a Benjamín Santana que viene con todos los estrenos del cine y la agenda vamos a hablarles de un documental que se presentó anoche y que habla sobre el proceso de acogida e integración de los migrantes una vez que llegan a Canarias es el trabajo de los periodistas Sergio y Alejandro Martínez que se presentaba como les decimos anoche en la asociación Atlas en las palmas de Gran Canaria un documental aseguran que les ha hecho cambiar la percepción que tenían sobre la migración y los problemas a los que se enfrentan estas personas la mentalidad si nos ha cambiado de que con poquitos si se pueden cambiar mentes incluso la tuya propia simplemente hablando con el de al lado confraternizando con las personas y acercando realidades que están ahí pero no siempre las queremos ver antes yo llegué aquí no muy fácil pero aquí en Canarias tienen muy buena gente muy buena persona ahora yo vivo en la familia Canarias ahora si nos adentramos en el mundo del cine de la mano de Benjamín Santana que ya está con nosotros buenos días Benja que tal muy buenos días Marta como estás que nos traes hoy pues mira traigo muy buenas noticias para todos aquellos que se van de vacaciones hoy que hoy hay desbandada en redacción y se va muchísima gente no sé por qué lo dice por alguien que está por aquí no solamente es viernes sino también estamos a las puertas de agosto y se va mucha gente así que es buena ocasión para hablar de películas que van a venir próximamente a final del verano estamos hablando de la nueva película de Marvel no sé si tú eres una chica Marvel te gustan las películas de superhéroes bueno me inclino más hacia otros estilos pero nunca cierro la puerta nunca cierras la puerta alguna ha caído alguna ha caído seguro no sé si la de Pantera Negra la llegaste a ver se estrena ahora la segunda parte está a punto de estrenarse ya vemos esas primeras imágenes a ritmo de Bob Marley de esa No Woman Non Cry y ya se anuncia la llegada de Black Panther 2 aquí sabes que la realidad se ha impuesto la triste realidad se ha impuesto a la ficción el actor principal Chadwick Boseman moría de un cáncer y se ha tenido que buscar un sustituto debido al gran éxito de la primera parte ahora queda por ver quién ocupará el puesto de la Pantera Negra la película se ha erigido como un gran homenaje a ese actor a esa desaparición y todo apunta que será su hermana en la ficción la que tomará el traje de Pantera Negra el trailer apunta muy bien con esta música como digo de Bob Marley de No Woman Non Cry ahí veíamos a Angela Bassett a Lupita Nyong'o un gran reparto y vamos a esperar hasta noviembre a ver qué pasa y además van a aparecer figuras clásicas también de Marvel como Namor el príncipe submarino y alguna que otra sorpresa porque siempre Marvel siempre esconde sus cartas hasta el último momento tiene muy buena pinta muy buena pinta la primera película casi sonó para los Oscars y ahora pues con esa desaparición de Chadwick Boseman que ahí aparecen esas imágenes como homenaje pues habrá que ver quién toma las riendas y si repite el éxito de la primera parte bueno y del género de superhéroes para Samos otro género que también te gusta muchísimo el terror que a ti te fascina también algún ha caído seguro también de terror sí pero bueno más bien suspense que terror terror bueno pues esta es terror terror porque se trata además de otra saga no de superhéroes sino y no tan lojeva como de los superhéroes de Marvel que llevan ya 30 películas sino esta es la segunda película de la saga X hablábamos de ella hace muy poquito el año pasado de un equipo de filmación de películas X que se iba a una granja y se encontraban con una pareja de ancianos que no les gustaba nada ese género de películas pornográficas y terminaban matándoles y descuartizando prácticamente a todo el equipo una película que a pesar de ser contada así fue muy bien recibida por la crítica tanto gustó a la crítica que se ha hecho esta precuela en la que se va a contar los orígenes de la anciana porque terminó asesinando a todo el mundo que pasaba por esa granja se trataba de una bailarina fracasada reprimida y bueno la curiosidad también de ser una segunda película habla de esta serie de películas entre terror y el género de suspense pues que repite la misma actriz Mia God la única superviviente de la primera película a la que vemos aquí interpretando a la anciana de joven la crítica confía tanto en esta nueva propuesta del director Taiwes que se va a ver en Venecia en el festival de Venecia dentro de solamente unas semanas bueno muy buena pinta Cepel porque tenía esa imagen vintage de películas además el director ya dice que quiere manejar a los clásicos del cine como Douglas Sir que yo creo que a mí me encanta me encantó la primera X ahora con Pell yo creo que me va a gustar bastante también esta propuesta a mí me pasa aunque no me gustan así no soy demasiado asidua al género del terror pero cuando tú nos las ofreces aquí nos enseñas los trailers siempre tengo ganas de ir a verlo todo te pica la curiosidad por lo menos te da las ganas de verla luego yo llevo al cine a mi pareja y no le gusta nada porque no le gusta nada tampoco el terror y dice pero a qué me has traído si está muy bien no le gusta bueno hoy se estrenan nuevas películas llegan nuevas películas a la sala de cine es día de estrenos y por ejemplo antes hablábamos de Marvel pero también DC va a contar con su representación esta semana esta vez veremos a Superman veremos a la mujer maravilla pero serán sus mascotas las protagonistas de esta propuesta DC Liga de Superman mascotas una ya al perro ya en los cómics aparecía acompañando a Superman pero todas estas mascotas que lo rodean y que lo acompañan pues se convierten en superhéroes debido a un meteorito que cae en la tierra ellos serán los responsables de salvar al equipo original de la Liga de la Justicia que han caído todos en manos del ex Luthor una película de animación que ha conseguido buenas críticas aunque no llegan al notable así que es una época proclibre Marta para las películas familiares verano para llevar a los niños y tenerlos entretenidos viendo películas de animación este tipo ya lo veo yo alguna más calma la poderosa Oink no te he visto nada Tortuga el último ¿Quién ha sido? Papá es que estábamos entrenando me han cogido para el equipo del barrio ¿me cogió? ¡ay! esa es mi niña bueno pues esta propuesta es española también es de busca al público familiar todavía tenemos a Santiago Segura triunfando en los cines con su padre no hay más que uno que ya va por la tercera parte han bien toda la navidad y se ha convertido en todo un éxito y ahora nos llegan estos héroes del barrio en el que el protagonista es este hombre Antonio Pagudo conocido por la serie de televisión Aquí no a quien viva lo que se avecina y él interpreta un hombre divorciado que para ganarse a su hija porque la ha perdido un poco se inventa que es súper amigo de un jugador del Betis entonces ella como jugadora de fútbol ella participa en su equipo juvenil del barrio pues la convence a todo el mundo que conoce a su jugador y poco a poco se va creando ese embrollo en el que tendrá que incluso secuestrar al jugador para llevarlo a esa competición de su hija La verdadera riqueza es tener gente que te quiera por cómo eres Sí, sí, ya lo sé yo soy el único que puede cambiar esto ¿Pero tú qué harías? La vida es un rêve pero que aquí ha cambiado para dormir también para dormir también ¿Has visto el mensaje? El de las 5.42 el de I.46 o el de I.48 Oye, tenemos que hablar ¿Hablar? Monstruo, puta, zorra debes tener el síndrome de Tourette y otra película y otra película y otra película que también ha pasado por Cannes y que obtuvo varias nominaciones a los César los grandes premios del cine francés es esta La fractura No hay viernes sin cine francés y este viernes nos proponen esta historia de esta pareja de mujeres en plena crisis ella sufre una de ellas sufre una caída en plena calle se rompe el codo y termina en el hospital justo en la noche en que se producen grandes disturbios en Francia debido a esos chalecos amarillos una crítica social comedia muy bien recibida también por la crítica para todos aquellos que se sienten fascinados por el cine francés ¡Déjame! ¡Sí, está bien la pérdida! Me he reventado el codo ya no puedo trabajar 650 kilómetros hasta Adna Muchos para ir a una fiesta Admítelo nos hemos perdido Es por aquí No, ¿qué va? Te digo que sí No, David Sí, no seas boba Nos vamos ahora hasta Marruecos con estos Los Perdonados de John Michael McDonough un director muy interesante si no han visto sus películas les recomiendo Air, Ellie de Tlandés o Calvary unas películas muy interesantes y ahora nos propone esta historia de una pareja y los ven a Ralph Fiennes y Jessica Chanstein dos grandes intérpretes del cine americano que se van de viaje de lujo a Marruecos y en su viaje a una fiesta pues atropellan a un joven todas las complicaciones que vendrán después en medio de esa fiesta mientras llega el padre del fallecido buenas críticas también aunque no llegan al notable no llegan al nivel de las anteriores películas de este director pero que parece una propuesta también bastante interesante sobre todo por ver a esta pareja de intérpretes juntos bueno y mientras pensamos que película ver este viernes también podemos pensar en ir a ver a disfrutar de conciertos de música o a festivales de cuentacuentos en el sauzal los propios protagonistas nos mandan sus invitaciones en nuestra agenda cultural hola directamente venimos de la península a el sauzal a verano de cuentos vuestro festival y allí el próximo sábado 30 de julio a las 11 de la mañana estaremos con la maleta de mi abuela un espectáculo para toda la familia con el que guitarra y armónico os van a divertir muchísimo os esperamos hola amigos soy Ruth la isla music y los invito al concierto de mañana 29 de julio a partir de las 9 de la noche en el Marea Festival en Candelaria en la entrada a la playa Punta Larga estaré haciendo un homenaje al legado musical de la gran figura universal de la música Bob Marley hola a todos soy Dag Techando y quiero invitarte este viernes 29 a un concierto que va a tener lugar en el Café Teatro Rayola a las 10 y media de la noche donde voy a interpretar mis temas pero en clave de jazz junto a algunos de los mejores músicos de jazz de la isla de Tenerife contigo quiero estar déjame un ratito más no te vayas a marchar aunque da vino que toma estamos bien aquí bueno con estos ritmos tan veraniegos con esta música tan bonita deseando felices vacaciones a toda esa gente que inicia hoy ese feliz descanso nos vamos oferta fresquita para el fin de semana Benja gracias a ti como siempre que tengas un feliz fin de semana felices vacaciones muchas gracias y vamos con una última hora porque al principio del programa les comentábamos que estábamos muy pendientes de la meteorología en el entorno del aeropuerto Tenerife Norte hicimos una conexión en directo a primera hora no se habían registrado incidencias pero ahora sí tenemos que hablar de cinco vuelos que han tenido que ser desviados al aeropuerto de Tenerife Sur y cuatro salidas que han sido canceladas si tienen que volar en la jornada de hoy presten atención a los canales oficiales y antes de marcharnos vamos a enseñarles una cita musical que tuvo lugar anoche Alejandro Sanz hizo vibrar al público en Adeje en su concierto más esperado el intérprete que el pasado año celebró sus 30 años de carrera con el álbum Sanz se acercó a muchos de sus éxitos que han dado forma a su trayectoria con el paso de los años combinándolos también con canciones más recientes Sanz pondrá el broche de oro a esa gira mañana sábado en el puerto de Tazacorte en el Isla Bonita Love Festival de La Palma con su música nos despedimos hoy que tengan un feliz fin de semana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!